Muy buenas a todos, Ito aquí. Cuarto día de fase de plugins. Se nos viene el final de la fase de plugins de lo que es la primera parte de grupos. Luego viene Elimination y Qualification, eliminación y clasificación al evento principal. Así que nada, vamos a estar analizando esto, vamos a estar repasando los highlights, principalmente nos vamos a estar centrando en el draft. Me interesa que la región en su conjunto pueda entender lo que estamos haciendo, pueda entender qué es lo que podemos mejorar, que podamos subir el nivel, etc. Esta es la mejor ventana que tenemos para poder hacerlo, incluso cuando el equipo que estamos apoyando, que sería R7, no lo ha hecho tan bien a pesar de que ha ido mejorando. Cuando incluso en ese sentido no está jugando hoy día, pero aún así podemos aprender de la experiencia de otras regiones. Así que nada, si te gusta contenido de este estilo, aprovecha de darle un me gusta al video, aprovecha de suscribirte al canal. Voy a dejar aquí abajo en la caja de comentarios y en la descripción del video las marcas de tiempo de cada una de las partidas. Porque esto va a ser otro video largo, son hoy día 6 juegos más. Así que si te gusta contenido de esto y quieres ver más, aprovecha también de pasarte por el directo que estamos haciendo en Twitch. Intentar hacer una cobertura de todo el mundial. Si es que soy capaz de mantener el ritmo. Esto está saliendo mucho más duro de lo que esperaba. Estar en la transmisión del mundial, son 6 horas prácticamente todos los días. El estar grabando luego esto. El estar eventualmente editando los videos, subiendo el contenido. Y además estar haciéndolo en paralelo con el resto del trabajo. Oh boy, está siendo duro. Así que nada, vamos allá entonces. Pongámonos con esto. Primera partida del día, Supermassive contra Team Liquid. Supermassive empieza a marcarte una identidad clara para quitar campeones que van a ser problemáticos en las teamfights. Reducir el poder de impacto de Team Liquid. Team Liquid está jugando fiel a lo suyo. Quitando a Seer, quitando a Senna, quitando a Nidale. Campeones que le van a complicar, campeones que le van a poder autoescalar. Está diciendo, perfecto, queremos ir con la que ya hemos probado. Queremos ir con lo que ya hemos jugado. Queremos ir con esto. Se están adelantando aquí el Twitch y el Rakan, lo cual no es buena opción. Supermassive toma en primera instancia el pick de Lilia. Está perfecto, queda el Luz en Open, queda la Caitlyn. Son más versátiles, pero Lilia es fuerte. No hay ningún motivo para no cederla. En especial pensando en que Nidale está afuera. Luego va quedando Evelynn, luego va a quedar Tocartus, luego el resto sigue siendo aún así Lilia. Y lo más seguro es que Liquid quiera jugar con una composición de poco rango. Lilia puede pegar bastante bien ahí, es inteligente. Eventualmente Liquid responde con dos picks que pegan bastante mal, que son en este caso Twitch y Rakan. Estos campeones tienen mucha sinergia, pero tienen una pelea de muy poco rango. Es muy fácil ahora adaptar la composición de Supermassive a campeones que tengan mucho más rango. Y que puedan pelear fuera de lo que puede hacer Twitch. Sobre todo estando Caitlyn todavía disponible, sobre todo estando Luz en el cual no van a tener acceso. Todavía existen opciones legítimas en el meta para considerar a Varus y a MidFortune como campeones todavía fuertes. Así que nada, Supermassive tiene la opción de responder y golpear muy fuertemente a esto. Tiene la opción de tomar Vardo, tiene la opción de tomar cualquier otro campeón de early y jugar en esa dinámica. Pueden jugar la más clásica de solo Q, Caitlyn Morgan y pegar aún más fuerte. No necesita mostrar otros picks. Puede sacar el Lucian, puede sacar la Camille, puede jugar para Topside, aún así asegurar la bot. Sabe que estos campeones van a quedar disponibles. Caitlyn se verá fuera, Lucian se verá fuera. Todavía tiene acceso a un montón de otros picks que se han jugado durante el año. Lamentablemente se equivoca mucho. Juega con el Wukong que de cierta forma tiene un poco una identidad en relación a Lilia. Pero Wukong tiene demasiados counters y ahora vas a tener que empezar a quitar posibles counters a Wukong. Solamente para validar que el campeón pueda funcionar. Y si bien Armut puede jugar bien el campeón, hay mejores campeones. Existen mejores campeones. Luego van con Nautilus. Pero Nautilus no tiene ningún sentido. Nautilus quiere pelear en el rango en donde pueden quitear la Khan y Twitch. Nautilus no quiere que estos campeones eventualmente le estén quiteando porque va a ser un campeón que va a estar de cara. Pero necesita un segundo apoyo si es que quieres ir a las teamfights. Esto no queda muy bien. Condiciona mucho el draft de Supermassive. Esto quiere pelear medianamente en poco rango. Quiere meter bastante daño en general en las peleas. Nautilus quiere estar molestando. Quiere estar estorbando. Quiere iniciar a alguien. Pero no necesariamente es al mismo target al que quiere iniciar. Esto tiene daño en área. Esto tiene un foco en solitario. Etcétera, etcétera. Esto no tiene la misma identidad. No quieren hacer lo mismo. No tratan de proponer la misma pelea. Independientemente que esto también pueda ir a teamfights. Es muy fácil por lo mismo para Liquid responder en esta dinámica. Eventualmente Graves está súper bien aquí. Es un campeón que puede farmear y mantenerle el ritmo a Lilia. Que es lo que quieres hacer. Va a poder llegar a late. Va a poder quitear. Puede quitear a Wukong. Puede quitear perfectamente a Nautilus. Esto hace que este bloque sea mucho más potente. Porque lo único que necesita hacer ahora Liquid es poner a un arquero adelante. Poner un portero que pueda atajar al Wukong. Que es donde va a estar aquí. Que pueda atajar al Nautilus. Ahora eventualmente la Lilia no va a poder seguir al resto de su equipo. Si tienen aquí un campeón que pueda frenar. Y hay opciones. Eventualmente van a poder hacerlo. Si puede jugar en esta dinámica. Por supuesto que puede condicionar mucho. De lo que va a ocurrir dentro de la partida. Así que segunda fase de Pixie Banks. Liquid sabe que le van a atacar fuertemente el lado inferior. Le van a penalizar demasiado esto. No van a dejar que Twitch llegue eventualmente a late. Así que van a llegar a campeones que pueden ser una amenaza. O que ellos sienten que son una amenaza. Como el caso de Miss Fortune. Por el lado de Super Massive. Quitan a Lucian. Quitan a TF. TF la verdad es que no hace. No está mal TF aquí. No es que sea el campeón más fuerte. No es que sea el más roto. Pero puede condicionar mucho. Porque va a denegar fuertemente a Wukong. Va a poder asistir enormemente a Twitch. Ahora van a tener dos líneas potencialmente. En el caso de Liquid. Con mucha movilidad. Con mucha rotación. TF va a llegar. Si es que llega como un counter pick. Lo que significa que le va a asegurar la prioridad en línea a su equipo. Grace va a poder mantener la presión y la disputa de los neutrales. Lo cual va a estar perfecto. Si no TF no se jugaría. Eventualmente Malphite va a ser exactamente lo mismo. Malphite es un buen baneo. No es ideal. Porque estás condicionado más por Wukong. Pero sigue siendo un buen portero. Malphite aquí queda bastante bien. Así que es decisión inteligente quitarlo. Bien hecho por Supermassive. Finalmente Liquid escoge un campeón como Chen. Chen no está mal. Pero igual que Wukong. No tiene la misma identidad necesariamente. Que el resto del equipo de Liquid. Liquid quiere pelear en poco rango. Chen va a estar aquí. Pero no es el campeón más fuerte. Para poder atajar al resto del equipo de Supermassive. Así que eventualmente está cediendo un poco de presión. ¿Podría Team Liquid recalibrar su draft todavía? ¿Podría eventualmente buscar? Dependiendo de lo que juegue Supermassive. En los últimos dos picks. Un counter que pueda frenar la composición del equipo enemigo. Y ahora tendría la opción de jugar potencialmente un Gunplank. Que va a jugar en este espacio con la AR. Que va a condicionar. Que va a dejar bastantes obsoletos. A los únicos dos campeones que aún pueden tirarse de cara. Que son Nautilus y Wukong. Que están en estos momentos sobre la mesa en el draft. Eventualmente deciden ir por Chen. Chen no está del todo mal. Chen tiene una buena fase de línea contra Wukong. Etcétera, etcétera. Pero no es la opción más fuerte. No es la mejor opción disponible. Y aquí es donde tú quisieras ir con la mejor opción disponible. Sobre todo porque puedes escoger la mejor opción disponible. Así que bueno. Se equivoca un poco Liquid. Pero va por comodidad. Perfecto. Finalmente Supermassive comete un gran error. Decide ir por Jin. Jin no tiene absolutamente nada que hacer. Jin va a ir en esta misma dinámica. Trata de hacer lo mismo. Que potencialmente querría ser Nautilus. Y que querría ser Wukong en esta lógica. Pero no va a poder conseguirlo. Porque va a ser muy fácilmente frenado. Por parte de Team Liquid. Eventualmente lo peor de todo viene aquí. Esto no tiene absolutamente ningún sentido. Es un pésimo pick en este slot. No hay nada que pueda hacer a Akali como último pick por su equipo. No hay absolutamente nada que pueda hacer a Akali. Para aportar en la teamfight que va a plantear Supermassive. Akali va a preguntarse aquí. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo aquí? Akali no puede hacer nada. Akali va a poder ser frenada perfectamente por Chen. Por lo demás Akali se va a ir con Tereada ahora alrededor de Zaylas. Lo cual está perfecto. Zaylas ahora funciona porque todo esto es una composición de poco rango. Estos campeones tienen poco rango. Este campeón tiene mucho más rango. Pero no va a poder ser un carry de late. Que va a poder meter el mismo daño de Twitch. Este es un campeón de early mid. Que lo único que va a hacer es permitir que ahora Liquid se itemice de mejor forma. Daño a resistencias alrededor del daño de Lilia y de Akali con Mercury. Así que claramente no funciona. Akali no hay nada que pueda aportar en esta pelea. Akali no puede participar de las teamfights. No aporta nada a su combo. Queda muy mal como última opción. Y va a ser tremendamente penalizable. Akali gana mucho valor. En las últimas fases del draft. Akali a veces entra bien en un R3. Pero usualmente está en la segunda rotación. Donde es muy fuerte. Luego el problema es que no entra en esta combo. No hace absolutamente nada por su equipo. Así que nada. Mucha diferencia de draft aquí a partir de Liquid. Uy que pasó. Vale aquí va a cargar esto de nuevo. No hay mucho más que hacer. Liquid con un draft mucho más sólido y mucho más potente. Bien jugado en este caso por Yad. Nada que decir al respecto. Claramente superior. Lilia intenta gankear en mid. Pero es que no van a conseguir absolutamente nada. Silas tiene opciones de tomar la movilidad de Akali para escapar. Gankeo que no hace nada. Lilia y eventualmente Akali no consiguen mucho. No se sienten bien. No van bien de la mano. Buen dive por parte de Supermassive en top. Aprovechan si estas ventanas que tienen. Donde Jin y Nautilus son agresivos en early. Pero hasta aquí les ir dura. Hasta aquí les llega. No pueden hacer más. Por lo demás mal jugado por impact. Había recibido un montón de daño. No es la mejor itemización que podría haber jugado en este matchup. Chen no necesita meter la presión. Para poder ganar el 2v2 contra Wukong y Lilia. Dependiendo de cómo jueguen. Chen basta con que tenga Ninja Taville suficiente. O podría haber ido por Mercury. Y ahora tener un poquito más de HP. De exactamente lo mismo. Viene la respuesta por parte de Liquid. Bien jugado por Proxa para flechar. La potencial R de Lilia. Un poquito tryhard. No consigue mucho realmente más que la kill. Pero está bien. Liquid tiene el control de la partida. Está jugando Liquid para el lado inferior del mapa igual. Así que eso está bastante bien. Porque Chen está cómodo en su línea. No necesita jugar de mejor. O de otra forma digamos en ese sentido. Bien jugado por Supermassive. En términos de la rotación que puede hacer Wukong. Escapándose de top. Ganando ventanas en mid. Forzando jugadas. Bien otro enganche por parte de Liquid. Donde consigue encontrar objetivos. Pero es que es esto a la partida hasta aquí. O sea pequeñas interacciones. Pequeños intercambios. Pero quien termina ganando en todo momento de la partida. Quien sigue escalando en todo momento de la partida. Quien va cada vez acercándose inexorablemente al late. Es Liquid. Y el juego está cerrado. El juego está completamente finiquitado. Y no hay nada que pueda hacer Supermassive para evitarlo. Este es un juego condenado a la victoria de Liquid. Desde el draft. Y va a ocurrir así. Así que nada. Esto es un spot muy incómodo para Supermassive. Por eso es que Akali no va bien. Akali va a tratar de manchar a Silas. No va a conseguir nada en la Silen. No hay nada que le pueda aportar realmente Lilia. Jin en medio no es un buen campeón para hacer este tipo de rotaciones. Jin prefiere seguir jugando abajo. Jin no es un campeón que a no ser que se pueda liberar tenga una verdadera amenaza en el rival. Es súper fácil para Liquid colapsar. El único que potencialmente pueda hacer algo junto con Lilia Wukong. Y ahora el draft queda muy muy condicionado. Porque tus costados no aprovechan el pick de Lilia. Porque tu línea central no aprovecha la presión para que Lilia pueda moverse por el mapa. Y por tanto para Liquid es muy fácil reaccionar. Es muy fácil controlar. Es muy fácil reforzar este bloque de 3 que puede pelear y meter presión. Puede pelear contra Supermassive y meterle presión. Broxa siendo Broxa cometiendo errores. Regalando un montón de ventanas que no debería regalar. Pero es que ya lo ves. Lilia pegó un montón de daño. Sí. Jin pegó un montón de daño. Sí. Wukong pegó un montón de daño. Sí. Pero vas a llegar a ese punto en donde lo único que no tiene que hacer Liquid es trolear. Y va a ocurrir algo como esto. En donde te van a dar vuelta a la pelea. O sea, Silas va a demostrar ser más útil que Akali por la itemización, por el kit del campeón, etcétera, etcétera. Y ya está. Liquid tiene el control de la partida. Aquí lo único que tiene que hacer es sacar la soul. Eventualmente intentan hacer el Drake muy libre. Muy mal porque el resto de su equipo está todavía en base. No tenía que forzar. Se apura mucho en hacer esta call. No les sale bien. Podrían haber cerrado el juego. Se les va un poquito de las manos. Y esto es lo que preocupaba de Liquid. Que es un equipo que era poco prolijo de cara a cerrar partidas en juego medio y tardío. Siendo que es de su fortaleza y ha sido su identidad durante el último año. Pero perdieron esa prolijidad. Hacen cosas que antes no hacían. Antes era esperar. Ahora intentan hacer cosas que no están bien. Como forzar este tipo de jugadas en el dragón. Así que el juego se va a convertir un poquito más en el drama. En la fiesta a pesar de la enorme ventaja que tiene Liquid. Sobre Super Massive. Porque en este escenario. Si Liquid está por delante en oro. Si Liquid está por delante en los neutrales. En las torretas. No hay nada que pueda hacer objetivamente Super Massive. Solo Liquid puede trolear el juego. Es lo que están haciendo. Pero no pueden hacer absolutamente nada. Akali intenta llegar a la bugling. Pero no va a poder matar absolutamente a nadie. Toda la compo de Liquid se da la vuelta sobre ella. Joder. Está 100% over. La diferencia de Farm. En ambos casos. Para top. Para mida es suficiente. Como para que estos matcha puedan estar muy por encima de los otros. Wukong tiene que snobbolear. Akali tiene que snobbolear. Chen va a escalar a midi late. Silas va a escalar a midi late. Twitch obviamente que va a poder escalar a midi late. Mucho mejor que Jin. Básicamente. Cuando Super Massive quiere tener. Este Power Spike. El juego ya se les va de las manos. Y es exactamente lo que ocurre. Aún así encuentran buenas ventanas dentro de la pelea. Pero no es suficiente. El hecho de que Super Massive tenga que salir a pelear en el rango de Liquid. Hace que para Liquid sea mucho más fácil el trabajo. Incluso si en términos de juego. En términos de mecánicas. En términos de micro. No sea un equipo tan limpio y tan prolijo en estas partidas. Así que nada. Buena victoria por Liquid. Nada que decir. Otra vez el draft condicionando mucho el juego. Aún así mejor equipo. Podría Super Massive todavía tener chances. En función de lo que mostró. Si es que mejor el draft. Así que nada que decir. Perfecto. Segunda partida. Mad Lions contra Legacy. Mad Lions es un equipo que le gusta jugar con presiones de las líneas. Le gusta escalar. Pero también le gusta ser agresivo. Lo cual lo pone en un spot. En un lugar. Un poco desordenado en muchos momentos. Eventualmente Mad Lions. Está quitando campeones. Que puedan molestarle. Que puedan molestarle la presión en top. Que es donde ellos les gusta en general. Proponerles gusta jugar. Que pueda quitar este tipo de presión. Porque ahora aseguran la dominancia de Lila. Lo cual está perfecto. Les puede llegar a molestar un Twitch. Pero esto es principalmente. Porque no se sienten cómodos. Denegando en la botlane al mismo Twitch. O no están preparados. En términos de lo que han podido trabajar para esto. Todavía no han encontrado los equipos respuestas. Porque probablemente no han hecho suficientes scrims. Para frenar a Twitch. Pero la verdad es que es un campeón bastante countereable. En ese sentido. Solamente tienes que adaptar tu composición. A tener más rango que Twitch. Para que quede fuera de las peleas. A tener algún mago de control que lo deje fuera. Y no hay drama. Así que esto está un poco sobrevalorado. Por su parte Legacy. Quiere ir a las teamfights. Va a denegar a Lucian. Va a denegar a Orianna. Quiere jugar en esa dinámica. Quiere escalar en ese sentido. Va a denegar a la Kali. Sobre todo porque es un campeón que le puede meter presión. No es la mejor opción de Van Aka. Pero bueno. Se van a poner un seguro. En caso de que no quieran caer en esa dinámica. Finalmente Lilia de primer pick. Esto está perfecto. Ahora Mad Lions tiene el control de la jungla. Tiene la presión. Puede ir a las teamfights. Puede ir a los pickups. Puede escoger a lo que quiere ir. Inmediatamente Legacy responde. Con dos aperturas bastante sólidas. Que es decir. Perfecto. Tú quieres ir a lo tuyo. Eres flexible. Me da igual. Yo voy a ir a lo mío. Lo mío es ir a las teamfights. Lo mío es escalar. Lo mío es llegar a la ley. Lo mío es controlarte. Lo mío es aguantarte junto con Grave. Y luego. Como tú no seas capaz de ganarme la partida. Orn va a atajar a todo el resto de tu equipo. Ahora yo me voy a subir al carrito. Aquí va a estar el resto del carrito. Todos detrás de Orn. Esto va a ser la teamfight eventualmente de Legacy. Está perfecto. Responde Mad Lions. De buena forma con las Indras. Así. Si es que lo ves en esa dinámica. Donde Sindra responde bien. Pero se te olvida. Mad Lions. Que tienes un primer pick de Lilia. Se te olvida. Que tienes un primer pick de Lilia. No puedes. No puedes hacer esto. Porque ahora. Compran Mercury. Mil 100 de oro. Botas de resistencia mágica. Mitigan el CC. Sindra pierde valor. Lilia pierde valor. Tu equipo está jodido. Tu equipo está horriblemente jodido. Incluso si mandan a Sindra en bot. Que Sindra en bot ahora no va a conseguir demasiado. Pensando en la pool de campeones de ADC. Que está disponible. Puede tomar H. Legacy. Legacy va a tomar H. Si es que Sindra va a bot. Y se acaba el problema. Se acaba el problema de Sindra. Sindra va a escalar. Va a meter un poquito de presión. H va a poder controlarla. Y ya está. Ahora el resto de los campeones. El resto de los campeones de Legacy. Van a seguir siendo más valiosos. Así que este pick va muy mal. Porque. Los dos campeones tratan de hacer. Cosas distintas. Pero chocan entre ellos. Se entorpecen entre ellos. Sindra no va a poder ir al Asylum. Lilia quiere ir al Asylum. Con otro campeón. Pero no va a tener nadie de asistencia. No va a tener a nadie que le asista. Acá debería haber ido Camille. Acá debería haber ido Camille. Acá debería haber ido Tristana. Si es que estamos pensando en Mid. Aquí va Tristana. Ahora van con Chen. Chen no consigue absolutamente nada. Chen quiere llegar al Late. El equipo enemigo también va a llegar al Late. Tienes un campeón menos. No está funcionando esto. Chen no es un Counter para Orn. No funciona en esa dinámica. Ahora esto debiera haber sido Camille. Esto le da una identidad mucho más agresiva a Mad Lions. Donde puede ir a las teamfights. Donde puede tener dominancia. Pero ellos banearon Camille y la dejaron fuera. Así que Camille queda fuera de la ecuación. Ahora no te quedan buenas respuestas para Orn. Porque tienes que estar pensando fuera del meta. Tienes que estar pensando en campeones. Que pueden ir súper bien contra Orn. Y que pueden desarmar eso. Y ahora estás pensando en Yorick. Ahora estás pensando en Fiora. Ahora estás pensando en este tipo de campeones. Pero que ya no van tan bien. Tendrías que pensar en última instancia como Jax. Que no van tan bien en esta lógica. Eventualmente lo que tienes que llevar es Gunplank. Gunplank es tu respuesta. No Chen. No Chen. No Chen. No Chen. Porque cuando llegas a este equipo en Late. Vas a necesitar sacar un Hyper Carry. Y te vas a encontrar con otro Hyper Carry. Y además con un Portero. Chen va a preguntarse aquí. ¿Qué está haciendo contra un Orn? Que va a ser gigante. Orn va a tener dos Ornaments. Y Chen no va a poder hacer nada contra eso. Va a tirar R para escapar con el card. Que no quiere estar ahí en la pelea. Eso es lo que va a pasar. Así que nada. Segunda rotación. Legacy entiende que hay dos formas. En cómo se puede adaptar. La competición de Mad Lions. A pesar de que estos picks están full troll. De la misma manera. Podría ser potencialmente una Syndra en bot. Y un Panteón en mid. Que es la decisión correcta. Por tanto evitan cualquier posible ventana de peligro. Con la presión global de Panteón. Y esto es inteligente. Luego tienen el de Kalista. Lo cual es correcto. Porque ahora el equipo oponente. Podría jugar en este poco rango que tienen los campeones. Eventualmente Legacy cierra con el Galio. Pero Galio la verdad es que aquí no hace absolutamente nada. Porque Galio es un campeón. Que no va a tener ningún tipo de delivery con esto. Galio no va en la misma sintonía que sus dos campeones. Sus dos campeones. Orn quiere aguantar y iniciar a distancia. Galio quiere estar quiteando. Perdón. Graves quiere estar quiteando. Pero Galio quiere pelear de cabeza. Galio quiere jugar con Camille. Galio quiere jugar con Jarvan. Galio quiere jugar con campeones que se tiren de cabeza contra el equipo enemigo. El resto de su equipo no quiere hacer eso. Galio aquí queda muy mal. Muy mal. Galio no entiende por qué está jugando aquí. La única opción que tienen de salvar este tipo de draft. Es que ahora eventualmente envíen al Galio Support. Y tomen otro campeón que pueda liberarle ese tipo de presión. Y estamos buscando un set muy forzoso. Porque no hay nada en la composición de Mad Rions que diga que te quiere iniciar de cara. Por tanto como nadie quiere iniciar y todos quieren pelear en rango. Galio queda completamente aislado. Así que nada. Eventualmente prosiguen peor. Porque prosiguen con Jin. Jin no consigue absolutamente nada en esto. Y en parte es condicionado. Porque los picks de ADC que podría haber querido Legacy. Se van de van. Caitlyn es flexible y puede meter presión en bot. Porque actualmente no tiene nada de presión en las líneas Legacy. Y esto es un problema. Le está dando mucho más valor al pick de Lilia. Eventualmente Senna quiere jugar con su equipo. Puede penalizar en bot. Esto debiera haber sido claramente H. Esto debiera haber sido H. Debiera haber sido. Aquí de última instancia puedes jugar el Zaylas. Y puedes denegar el Zaylas al frente. Pero tiene Syndra. Puedes presumir que Syndra va a ir a bot. Así que no quieres sacar inmediatamente el mid acá. Acá podrías haber sacado el support. Y eventualmente esto debiera haber sido probablemente Rakan. Que es lo que te va mejor. Rakan puede seguir a Lorne cuando inicie. Rakan puede frenar cualquier tipo de engage por parte del equipo enemigo. Como para hacer pickups alrededor de Chen. Rakan puede responder a picks que podrían ser agresivos. Como Leona. O un potencial Nautilus que te saque Madlions. Aunque Madlions estaría full troll. Porque Madlions lo que quiere sacar acá es disputar este pick de H. Que lamentablemente para Legacy fue Jhin. Con la primera que queda ahora que es H. Aquí podría sacar eventualmente una Jhinx. Y compensar esto con un poquito más de rango. O podría nuevamente sacar aquí el AD. Enviar el AD a mid. Más sacar aquí una Tristana. Y enviarla a Syndra a bot. Ahora puede contestar esto. Ahora tiene opción todavía de tener un carry. Chen lo puede mandar a support. Chen y Syndra pueden jugar en bot. No van a hacer absolutamente nada. Pero bueno. Tampoco estás ganando la bot. Y ahora eventualmente pueden responder con otro pick agresivo en top. Ahora pueden seguir jugando para top. Pueden seguir jugando para mid. Van a poder escalar eventualmente en bot. ¿Quedan supercondicionados? Sí. Pero Tristana habilita más opciones para que puedan responder. Tristana se come a Galio. Tristana se come a Galio. Y Tristana no tiene hard counters ahora en medio. Si Tristana juega contra Zaylas todavía Tristana gana. Tristana va a tener más rango que estos campeones. Tristana va a jugar aquí desde 40.000 kilómetros para pegarle a estos campeones. Hay mejores opciones por parte de Mad Lions. Finalmente termina sacando Ezreal. Ezreal va a pegar detrás de Chen. Pero de nuevo Chen no va a ser la mejor front. Así que tienen que asistirlo con otro campeón. Lo terminan asistiendo con Nautilus. Lo cual es un error. Nautilus no es la mejor opción aquí. Sigue siendo Leona. A pesar de que Mad Lions no hace tanto. Aquí eventualmente los campeones que quieres estar tomando son Brown. Son Tarik. Campeones en este sentido que pueden estar holdeando. Que pueden estar aguantando esta presión. Que puedan permitir que ahora tu equipo pueda ser ligeramente o medianamente más agresivo. Etcétera, etcétera. Pero no hay identidad en esto. No hay mucha coherencia entre lo que quieran hacer estos campeones. Y los que van a ser el equipo enemigo. Porque estos van a tener a pesar de todo más coherencia interna. Y ahora para justificar el pick de Midi Bot. Tiene que cerrar Legacy con Alistar. Pero Alistar no es la solución. Aquí claramente funciona mucho mejor Leona. En especial contra esto. Leona está bien en Nautilus. Leona funciona en esta lógica. Leona puede jugar en esta dinámica. Porque el draft de Mad Lions está muy condicionado. Así que nada. Mejor draft de Legacy en general. Por lo que van a ser los campeones en late. Las líneas por parte de Mad Lions pueden ser más fuertes tempranamente. Aquí están iniciando al Alistar. Lo cual está perfecto. Le terminan gastando los recursos. Van a matar al Alistar. Ya está. Es que Alistar no hace nada. Alistar no hace nada. Ezreal no hace nada. Jhin es agresivo. Nautilus es agresivo. La botlane está bastante pareja. Cuando no debiera haberlo hecho. Ultea a Galio. Es probablemente la única ventana. En donde Galio va a poder hacer algo realmente. Y es que aquí Sintra no ha penalizado. De manera considerable a Galio. Debiera haber jugado mucho más agresivo. Orn un pequeño misclick aquí. Porque la W no le permite flachar antes. Mad Lions decide responder esto. Está jugando en el rango de Legacy. Lo cual es un problema. Porque no hay nadie en la front. Que pueda parar a Orn y a Galio. Galio puede entrar caminando. Pero Galio realmente no debiera tener rango. Para pegarle a los campeones de Mad Lions. Galio no puede llegar a Sintra. Galio no puede llegar a Ezreal. Por tanto no hay ninguna necesidad. De que aquí esté iniciando Nautilus. No hay ninguna necesidad. De que Lili esté peleando de cara en el río. No hay ninguna necesidad. De que Chen no esté parado frente a su equipo. Cuando su equipo quiere estar peleando. Y ese es el problema. En rango Sintra y Ezreal son mejores carries en late. Luego el tema está en por qué por ejemplo. Humanoid se está comiendo este engage por parte de Galio. No tiene ningún sentido. Por lo demás Mad Lions falla absolutamente todo. Luego lo que termina ocurriendo. Es que Galio entra de cara contra Mad Lions. Pero si llegamos a late. Jin va a ser inútil. Entonces los dos equipos tienen cosas buenas. Y cosas malas. Relativas a lo que. Tienen cosas buenas relativas a lo que pueden hacer contra el equipo enemigo. Tienen cosas malas en relación con la coherencia interna de ellos mismos. No se entienden. Mira Galio. Que no ultia a nadie. Galio no llega nunca a Ezreal. Ezreal le pega a Free. Tiene todos los stacks de Conqueror. Galio solo llega a morir. Y Nautilus se come la R de Galio. Porque la quiere recibir. Quiere seguir peleando. Entonces este juego es un juego muy de ida y vuelta. Muy buen combo por parte de Alistar. Era muy muy fácil para Nautilus sacar a Alistar por lo demás de acá. Ahora queda muy jugado Legacy. Aún así muy buen town por parte de Galio. Pero si Madlion se hubiera estado bien parado. Nunca se comía este town. Sintra tratando de combiar gente. No alcanza a matar a todo el mundo. Aún así consigue sacar una kill. Si hubiera sido un poquito más limpio. Podrían verse mandado un triple. Eso es un juego de muy de ida y vuelta. Legacy está teniendo el control de los neutrales. Madlion se está intentando responder. Muy buen flash por parte de Jin para asegurar aquí el Drake. Lo que pasa es que Lilia de nuevo no tiene front. Entonces no puede meter todo el daño que quiera. Y ese es el problema de Chen. Si Madlion se hubiera tenido un portero que pudiera ir de cara contra Ornn. Como por ejemplo Sion. Podría ahora eventualmente hacer algo en otra dinámica. En donde puede plantear teamfights. En donde ahora Sintra y Ezreal tienen más valor. Pero la diferencia de composiciones es muy clara. Así que nada. Hasta aquí bastante parejo el juego dentro de lo que debería. Sintra tiene un power spike enorme. Porque está alrededor de Liandry. Esta pelea tiene que tomar la Madlions. Esta pelea la puede frenar Ornn. Alistar consigue un flanqueo perfecto. Ahora Galio pilla muy mal parado a Madlions. Aún así no es suficiente. Mira como Galio solo agarra a Sintra. Porque Sintra camina hacia adelante. Pero no tiene a quien más pegar. Ahora los carries de Madlions pegan demasiado gratis. Jhin trata de hacerse la personal. Pero no puede matar a nadie. De nuevo. La diferencia de draft. De los errores de los picks. Hace que este juego sea muy 50-50. A pesar de que Legacy está jugando mejor que Madlions. En lo global. En el conjunto. Ornn en este momento está en un power spike super fuerte también. No hay nada que pueda hacer Sintra al respecto. Chen es inútil. Chen ni siquiera es capaz de cortar a Galio. No sirve para su equipo. Chen no va de la mano. Chen va de la mano con Jin. Chen va de la mano con Twitch. Chen no va de la mano con Sintra. Eso no está bien. Lilia queda en un spot muy extraño. Por lo demás. A Chau le están dando picks. Que le permitan hacer cosas. Pero no los está jugando bien. Ahora Chen pega un montón. Pero no hace más que esto. El varón termina siendo el MVP. Madlions toma un poco más el control del mapa. Y eso fue por la mala pelea de la rotación anterior de Legacy. Que decidieron tomar. De nuevo. Legacy tenía el control absoluto de la partida hasta ese momento. O medianamente absoluto. Bastante disputado. Pero podrían haber respondido en esa dinámica. Frenan al Alistar. Alistar tiene que flashear. Por eso el pick no es bueno. Y aquí ni siquiera estamos hablando del nivel de ejecución más limpio del mundial. Alistar muere. Gasta la R. Es inútil el pick. Antimon no es inútil. Pero es que no es bueno. Hay mejores opciones. Madlions fuerza. El varón. Galio otra vez encuentra esa entrada. Pero eso lo tiene que frenar Chen. Eso lo tiene que frenar Autilus. Pueden hacerlo. Eventualmente ahora Galio consigue caer con la R. Pero ya la pelea se había acabado. Y volvemos al mismo ejemplo de siempre. Jin está siendo bastante inútil. Están ganando la pelea principalmente. Orn. Principalmente Graves. Galio está siendo bastante bien su pega. Porque está pudiendo encontrar ventanas para entrar. Que no debería tener. Porque Syndra tiene más rango. Porque Israel tiene más rango. Porque Chen y Nautilus sí pueden frenar a Galio. Pero no pueden frenar a Orn. Etcétera. Etcétera. Y muchas veces Galio encuentra estos flanqueos. Sin que necesariamente. Se esté comiendo Madlions. El engage de Orn. Y eso es un error de Madlions. Error de cómo están parados. Lex Sermina muriendo con Ultima. En vez de que no tienen buen control de la visión. En dónde están escogiendo pelear. Por eso se comen estos flanqueos de Galio. Y pasa constantemente. Que Galio entra exactamente por el Butch. O el arbusto que acaba de no guardear Madlions. ¿Vale? Pelea de papas hacia el frente. Israel aquí muy mal parado. Eventualmente fuerzan esta pelea. Porque agarran a Nautilus. Etcétera. Esto es un juego de los errores. Esto es un juego que llega ahora eventualmente al A-Game. En donde Orn se está pagando cada vez más. Nadie lo puede bajar. Orn es el Big Boss. No pueden controlarlo. Mira a Syndra. Le está pegando completamente Free. Orn la ignora. Tanquea la torre. Sigue de cara. Lo aguanta todo. Se come en la Utilus. Sigue pegando. Jin es inútil por lo demás. Cualquier otro carry podría haber sacado la kill. Excepto Jin. Una arma de Caitlyn y moría. Syndra. Y no había forma de que Madlions la salvara. Así que nada. El juego prosigue a un ritmo bastante lento. Bastante seguro. Estamos jugando en los Drakes. Legacy toma esta pelea porque ve mal parado a Nautilus. Nautilus no hay nada que pueda hacer en este escenario. No era una pelea que necesitara tomar Legacy. Eso hace que sea más desordenada de lo necesario. Por eso por ejemplo ahora todo el daño lo está comiendo Jin en absoluto. Lo termina soleando Ezreal. Porque no es donde quiere forzar una pelea y es fácil cometer este tipo de errores. Aún así Legacy está por delante en el juego. Toma el control de los Dragones. Termina sacando la Soul. Vale. Pelea extra. Otro Aram. Alistar tanqueando un montón pero es inútil. Solo camina. Mete un stun ahora. Orn ultea a todo el mundo. Galio encuentra otro flanco. Pero de nuevo no hay nadie de Madlions que esté prestando la atención. A Galio para poder cortarlo. Mira dónde está parado Chen. Mira dónde está parado eventualmente Nautilus. Están completamente fuera de la pelea. Graves está peleando básicamente solo. Eso condiciona un montón. Humanoid se fue bastante picapeado en el resto de las peleas. Siempre solo. Siempre lo pilla Galio. Nunca hay nadie por delante de él. O él está muy lejos de sus tanques. Que en este caso son Nautilus y Chen. A pesar de que no son los mejores. Wow. Que buena guerra de Galio. Que buena guerra de Galio. Por Dios. El pick es inútil. No sirve en esta lógica. Solo sirve porque está jugando muy mal. Madlions. Podría haber sido Sylas y le habría pasado algo similar. A pesar de que Sylas tiene más movilidad actualmente que Galio. Aún así. Madlions. Poco fino. Jugando mal. Con un draft muy dudoso. Legacy. Sin hacer mucho más. Pero jugando mejor. Consigue la victoria. Una partida muy extraña. Innecesariamente larga. Y en TZ. Contra Team Liquid. Cuarto. Tercer juego. Tercer juego ya del día. Si no me equivoco. Y en TZ. Esta es la partida que Si o Si tiene que ganar. Está en el punto de inflexión. En donde se puede ir eliminado del mundial de inmediato. Entonces tiene que salir con todo. Lo intenta. Claramente está poniendo los huevitos en la canasta de la victoria. Está quitando Twitch. Twitch no tiene mucho sentido. Pero Liquid está abusando de Twitch. Le está quitando un campeón de comodidad. Quieren ir a las teamfights con esto. Le están diciendo. Quieren quitar campeones que puedan escalar. Quieren quitar campeones que puedan proteger a los carries. Quieren jugar esos late game teamfights. Quieren tener opciones de poder estar forzando en la partida. Quieren estar buscando eso. Y es la decisión correcta. Por parte de Liquid. Porque sabemos. Digamos que así juega Liquid. Liquid quita el bardo. Quita el boliver. Bien jugado por parte de Liquid en términos de draft. Sabemos que estos son los picks de INTZ. Bien jugado por parte de Liquid para quitar a la Nidale. Lamentablemente aquí dejan open a Lilia. Estamos jugando alrededor de un posible Hecarim para contestar a Lilia. Un posible Graves para contestar a Lilia. Entonces no se quiere arriesgar INTZ. A mostrar su composición tan temprano. Van por Loriana. Esto es dudoso. No es el mejor pick. No es el mejor pick de Opener. Pero le va a resultar bien. Oriana puede ser penalizable por Liquid. Oriana puede ser perfectamente atajada. Y ahora van a tener que arrancar de línea para mandarla abajo. No está mal. Pero Oriana no es un power pick que pudieras tomar acá. No es un campeón tan fuerte como una Lilia que podrías tomar. En especial si no vas a tener una respuesta tan clara. Así que bien. Liquid aprovecha de tomar los dos picks super fuertes que le dejan. H está bien en bot y va a poder controlar. Lilia está super bien ahora. Puede tener dos salidas en mid y en top. Lo único que tiene que hacer eventualmente Liquid es buscar campeones que puedan abusar exactamente de esto. Responde INTZ diciendo perfecto. Me vas a atacar top y mid. Yo voy a jugar para bot. Eventualmente voy a querer escalar. Voy a querer tratar de penalizarte fuerte arriba. Y luego de esto simplemente voy a buscar la opción de escalar mejor que tú. Senna va a escalar mejor que H. Zed va a poder evitar cualquier tipo de iniciación que intente hacer Team Liquid. Orianna no es el campeón que tiene más rangos. Pero eventualmente pueden sacar campeones acá que puedan funcionar en esa dinámica todavía. No han mostrado jungla. Pueden ir con un Karthus por ejemplo. No han sacado otros picks en esa dinámica en top que pudieran jugar con rango. Pueden sacar un carry arriba y jugar con un tanque en jungla. O aprovechar esto. Tienen opciones de adaptarse y responder a un mayor rango que el de Liquid. Que está siendo bastante corto. Liquid va con Tretch. Tretch es un stat checker. Pero está bien. Podría haber sido cualquier otra cosa. Hay mejores opciones. Rakan está pegando aquí igual bastante bien. Leona puede funcionar. Es un escenario donde podría jugar Braum todavía. Podría jugar Tarik todavía. Dependiendo de qué es lo que quieres hacer con tu composición. Tretch. Ok. No te arriesgas. No sabes muy bien qué es lo que hay al frente. Porque no tienes muy claro qué es lo que quieres decir. Y no te acepta. No hay drama. Liquid decide banear dos campeones que van a penalizar muy fuertemente abajo. Nautilus y Tampkench. Perfecto. Quieren quitar la presión. Liquid está diciendo. Voy ahora sí a jugar entonces para arriba. Voy a holdear en bot. Que tú no me ganes. Que yo voy a cargar por mid y por top. Y está perfecto. Y en E3Z está diciendo. Diantres. Tengo Oriana. No voy a poder necesariamente ganar mid. Tengo Senna. Puedo autoescalar a HP. Pero no voy a ganar la presión. Voy a quitar campeones en top. Entonces que a mí me puedan complicar. Voy a quitar al portero más grande del juego. Que es Zorn. Voy a quitar a Mordekaiser. Que me va a quitar cualquier otro tipo de portero. Porque estos campeones eventualmente podrían atacar al resto. Por eso el Leona y otros picks en support podrían haber estado mejor. Eventualmente. Liquid decide ir por TF. TF está bien para impactar en Oriana. Pero no va de la mano con lo que quieres hacer aquí. Quieres tener carries. Quieres tener líneas potentes. Pero quieres dejar que Lilia esté pegando muy fuerte. Quieres aquí potencialmente Tristana. Por Dios. Esto es lo que quieres. Y ahora quieres otro campeón. Que pueda asegurarte llegar a ese punto de partida. Orn está fuera. Puedes abusar de esto. Hay muchas mejores opciones en esta dinámica. Claramente mejores opciones en el rol de support. Pero ya no lo cambiaste. Cambiaste en esta dinámica. Ok. Y en ATZ. Responde con Lilia. Lilia la verdad. Perdón. Con Camille. Camille no va muy bien de la mano con el resto de picks. Eso va a hacer que este set va a tener que ir a support. La verdad. Porque no va a tener otra opción. Y ahora vas a tener que sacar Evelyn en jungla. El problema con Evelyn en jungla es que no se va a entender con Oriana. Eso significa que ahora Camille va a tener que ir con un Jarvan. Va a tener que ir con un Kha'Zix. Pero Camille no se entiende con estos junglas. Está en un spot súper complicado Camille. Porque no va a conseguir realmente absolutamente nada. Y en ATZ siente que tiene que amenazar la composición de Team Liquid. Pero la verdad es que no lo necesita. Solo podría bastar con quedarse ahí. Camille con Oriana. Si se van a entender por el tema de la R. El combo. Pero es todo lo que tiene. Es bastante sencillo. Para Liquid poder frenar a Camille. Tienen opciones para poder frenar a Camille. Y si tú tienes un Braum aquí. No hay nadie que se te pueda tirar de cara y que te asuste realmente. Si tienes una Leona. La Leona también puede jugar en esa logica. Y es porque de nuevo el primer pick de INTZ fue Oriana. Por eso es que estos campeones los puedes adaptar. Porque te está diciendo INTZ que es lo que hay. Tienes que mirar al otro lado de la verja. Y darte cuenta de que es lo que te están sacando. Es bastante fácil poder adaptarse en ese sentido. Simplemente tienes que pensar que es lo que quiere hacer el equipo enemigo. Que es lo que quieres hacer tú. Donde te pueden atacar. Donde te pueden amenazar potencialmente. Camille no amenaza absolutamente nada en este caso. Eventualmente INTZ va mucho más en esta lógica. Termina sacando un Alistar. Un Alistar que está obligado ahora a jugar en la dinámica de Camille. Que van a tratar de aprovechar a Gloriana. Pero que no son lo más potente. Esto solo va a funcionar abusando del error de Liquid. Están apostando a que mecánicamente pueden jugar mejor. Pero luego Zen entonces no tiene tanta identidad con estos campeones. Porque estos campeones son campeones que van a ser un Hard Engage. Y eventualmente Camille quiere ir a Early. Pero Alistar quiere ir a Late. Oriana quiere ir a Late. Zen quiere ir a Late. Zed quiere ir a Late. Porque quiere evitar que le ganen. Solo Camille quiere ganar en Early. En Late va a ser inútil. En fin. Muy mal draft aquí por parte de INTZ. Porque no tiene muy claro. Tiene una mezcolanza de cosas de lo que quiere hacer. Abusando de este error por parte de Liquid. Abusando de este error por parte de Liquid. ¿Qué está haciendo aquí? Renekton. No consigue absolutamente nada. No hace absolutamente nada por su equipo. Hubiera sido mucho mejor aquí. Si es que no quisiera jugar en esta dinámica. Haber tenido ahora un Bardo. Si es que no quieres jugar en Leona. Y tipo quieres jugar a un juego difícil. Con mecánicas. Con movilidad. Perfecto. Puedes jugar Gunplank. Si no puedes quedarte con Braum o Leona. Y asegurar Gunplank igual. Y no tener que correr ningún riesgo. Es mucho mejor opción. Es mucho más potente. Gunplank va a jugar a dejar fuera de rango a Oriana. A Zed. A Senna. A Alistar. Porque todos van a tener que pelear. Cuando Camille se tire hacia adelante. Que es lo único que puede hacer. Todos van a tener que comerse la red de Gunplank. Gunplank puede sobrevivir perfectamente a Camille. A pesar de que Camille le va a ganar el Larry. Y eso es el competitivo. No necesitas ganar línea para ganar el juego. Necesitas entender que es lo que va a hacer la composición enemiga. Esto es un campeón counter. Un campeón que counterea a la composición. A lo que quiera ser el equipo enemigo. Gunplank directamente counterea a INTZ. A Gunplank no le interesa a Camille. A Gunplank le interesa a INTZ. Gunplank le va a ganar a INTZ. Gunplank va a decir. Tranquila Lilia. Si Camille se lleva a sobre extender. Y estoy en level 6. Podemos pillarla. Podemos ganar potencialmente estos 2v2. Si es que los pillamos mal parados. Si no. Me tomo una naranja. No me muero. No me hacen nada. Sigo farmeando. Sigue ganando. TF no va a ser mucho la verdad aquí. Pero bueno. Ya estaba bloqueado. Hubiera sido mejor Tristana. Tristana ahora tenía opciones de juego alrededor de Lilia. No hacía falta porque Tristana ya ganaba por su propia cuenta. Pero si llegaba a Zed. Lilia se comía a ambos. Ahora puede jugar para botlane. Ahora pueden seguir pidiendo presión. Ahora el alizar va a ser inútil. Porque le va a dar todo el control de la línea al TRECH. Y al AH. Etcétera. Así que nada. Liquid tenía la opción de estompear un draft. Y NTC tenía la opción de ganar el draft. Eventualmente termina saliendo en un draft bastante extraño. En donde el draft de Liquid es mejor siempre que Renekton no se tire de cabeza. Siempre que Renekton no haga nada. Excepto tener HP. Es lo único que tiene que hacer. Pararse delante de su equipo y ver como sus carries ganan. Porque si el juego se empieza a alargar. Vas a llegar a la cena que va a poder dar un montón de pill. Si el juego te empieza a pillar en esta dinámica. Te vas a comer el combo de Orianna. Todo YNTZ empieza a jugar en esta dinámica. Tai se arriesga demasiado con este TP. Que no es tan bueno. Pero le terminan dejando la kill. Así que medio compensa. Pero toda la presión temprana de Camille se mitiga por el Renekton. Y esto es lo que termina ocurriendo. ¿Gastas tu TP? Renekton estaba súper complicado en este matchup al inicio. Porque Camille estaba jugando bien. Camille tiene doble longsword. Renekton solo con farm. Solo con farm. Solo con farm. Si gastar este TP inútil. Tenía exactamente los mismos stat que Camille. Los mismos. Una poción. Una poción. Una guarda. Vale. Tienes galletitas. Técnicamente podrías considerar que esto es una poción y media. Camille tiene un poquito mejor de sustain. Perfecto. Renekton tiene la Q. Camille tiene la pasiva. Ok. Esto te da más control de línea. Ok. Dos longsword. Dos longsword. Un torrent shield. Un torrent blade. Que es la decisión de cada player. De cómo quiere jugar claramente. Esto es más agresivo. Esto es mucho más de control. De quedarse en línea. Etcétera. Etcétera. Esto tiene más sentido con esto. Esto. Supongo que tiene más sentido con esto. Da lo mismo en realidad. Está bien. Pero solo te ayuda a ti. La rejuvenation no hace absolutamente nada. Y Camille gastó el TP. Y ahora Renekton puede impactar el mapa. Ahora Renekton puede tener control por sobre el dragón. En los siguientes minutos de juego. Lo único que tiene que hacer Renekton ahora es esperar el level 6. Ultear y usar teleport en el dragón. Y lo asegura para su equipo. Y ahora su equipo tiene mejor control de la partida. En cambio. Impacter que es un genio. Decide tirar un TP a mid muy random. Para tratar de matar a Gloriana. Para no conseguir absolutamente nada. Ahora se va a venir arriba. Gloriana está muerta por lo demás. Va a perseguir al Zed. Se da cuenta que no puede hacer nada. Pierde el TP. Ok. Alistar se escapa de línea. Mal jugado por Tretch. Porque se le arranca el Alistar. Eso no puede pasar realmente. Problemas ahí de Liquid. En términos del control interno. De lo que quieren estar jugando. Nada terrible. Viene el dive por parte de INTZ abajo. Pero lo puede responder el TF. Lo cual hace que sea para ellos muy incómodo. Eventualmente les sale mal. Liquid se pone por delante. Y en este momento es Liquid. Que está súper bien en la partida. Está bien en la partida. Está pudiendo jugar alrededor de Renekton. Que técnicamente sigue ganando el matchup. Pero es bastante inútil. Renekton se consigue quedar un poquito más por delante. INTZ toma el control de los Drakes. Una cosa por otra. El juego está llegando a un punto en donde. Orianna está por detrás en el juego. No puede estar forzando este tipo de peleas INTZ. Porque no tienen el daño de sobra. Lamentablemente aquí. Broxa está trolleando muy muy hard. Porque Broxa podría haber cargado el juego. TF va a tener más rango que Orianna. H va a poder pegar mucho mejor. De manera consistente. Hacia la composición de INTZ. Versus lo que podría hacer. Eventualmente. Senna. Porque Senna no puede plantearse de cara en este tipo de peleas. No en estos momentos. No así. Se termina muriendo. Trata de buscar el 1v1 contra H. Pero necesita cargar las Souls. Necesita tener Muramana. No tiene los objetos. H tiene Breath of the Ruin King. Te va a ganar el 1v1. En fin. Liquid con ese tipo de ventajas. Está en un escenario en donde puede tener el control de la partida. A pesar de que no debiera ser el conducto regular del juego. Pero Broxa está trolleando muy hard. Broxa está trolleando muy hard. Ty que estuvo trolleando al inicio. Empieza un poco por el TP y lo demás. Empieza a encontrar muchas más ventanas. Esto es algo que le hemos visto hacer antes. Es algo que se le da bastante bien. Empieza a encontrar estas cosas. A pesar de que con Camille mecánicamente comete un montón de errores. A la hora de meter los ganchos. A la hora de estar buscando cosas. Aquí intenta sobrevivir a TF. Pero en el momento en que el engage inicial no le resultó. No podía hacer nada. Por lo demás su equipo no estaba en posición realmente de poder hacer algo. Aunque él se muriera. Así que no era buena jugada. Intentó hacerla personal. Le salió mal. Cosas que ocurren. En estos momentos Liquid sigue estando por delante. Dentro de lo que puede hacer en las peleas. Está por delante en oro. Sus campeones pegan más fuerte. Lo malo es que Broxa está jugando muy mal. Broxa podría haber ganado este juego solo. Podría haber dejado a Seth completamente inútil. En cambio lo está dejando bastante vigente en la partida. Porque no hay verdadera diferencia entre junglas. Así que eso está condicionando un montón. Vale. Graniton. Súper buen pick. Termina muriendo por Camille. Que no puede hacer absolutamente nada. El pick no es bueno. No lo es. En solo queue funciona. No en competitivo. Esa es la diferencia con Raniton. Raniton está súper sobrevalorado. Súper sobrevalorado. Raniton por lo demás aquí con este Black Cleaver no hace mucho. Así que nada. Un intento de pelea tryhard por parte de INTZ. Pero es que este es el problema. No tiene campeones que puedan iniciar. Excepto por Camille. Camille es la única que se puede tirar de cara. Lamentablemente para Liquid no aprovechen las opciones que les deja INTZ. En el draft como para poder frenar eso. Y Camille entra bastante libre. Tienen trech. Pero trech funciona a partir de. Bueno. Me voy a comer el combo de Camille. Tactical problema aquí. Muy mal parado. Esto no debería ocurrir. No hay forma en que te puedan iniciar de cara. A no ser que estés peleando muy mal. Camille contra Raniton. Wow. Qué buen pick. Pick que Raniton. Súper buen pick. Reniton. Que es impresionante. Que teniendo un pick súper fuerte. Y un pick súper malo. El juego. Aún así esté tan parejo. Y eso tiene que ver de nuevo. La calidad de los drafts. La coherencia entre ellos. No es mucha. Aquí los drafts fueron bastante malos. La verdad. En general. Fueron bastante malos hoy día. Así que nada. Juego de ID. Vuelta. Mucho más de lo que debería. Liquid tenía el control temprano. Los neutrales. Por el hecho de tener Lilia. Eventualmente. YNTZ. Recupera el control. A pesar de que no tiene formas de enganchar. Por lo que pueden hacer Oriana. Y Senna. Principalmente. Porque TF. No puede estar pegando gratis. Junto con H. Porque no tiene a nadie al frente H. Ninguna de las peleas. Alcanza a cargar. Todo el uso de la pasiva de la Q. Porque Raniton. Mira dónde está parado Raniton. Es que es Lilia quien está dando cara. Y eso es porque Raniton el pick no sirve. No puede ir de cara. Porque tiene miedo. Y eso es un problema. Porque Raniton no tiene que iniciar nadie. Simplemente se tiene que parar aquí. Broxa. Otra vez. Completamente solo. Sin darse cuenta dónde está su equipo. Sin entender que la composición no le permite jugar así. Aunque él pueda igual meter daño. Porque su campeón está súper fuerte. Eventualmente Sao Broxa está cargando muy hard ahí en ETZ. Hay que prenderle una velita la verdad. Está encontrando todas las ventanas que no está encontrando Camille. Que no está encontrando Zed. Que no está encontrando Alistar. Para poder cargar el juego. Porque cada vez que se muere Broxa. Y en ETZ te saca Neutrales. Así sacaron el primer Drake. Así sacaron el segundo. Así sacaron los inhibidores. Así eventualmente van a sacar el tercero. Así eventualmente consiguen el bar. Es que están sacando todo. Y están sacando todo. Porque Broxa se está constantemente muriendo. Constantemente muriendo. Aquí debiera haber iniciado Rennington. Aquí debiera haber habido una teamfight. Pero eventualmente Rennington es un pick. Que no puede hacer absolutamente nada para forzar cosas. Por tanto Liquid no tiene verdaderas herramientas de engage. El gancho de Trech no es suficiente. Porque Trech no se puede tirar. Trech era un campeón que estaba ahí. Para luego tener un enganche más potente. Tactical otra vez mal parado. Buen, buen, buen ultimate por parte de Envy. Eventualmente ahora Ty se tira de cabeza. A sacar a Lilia de la pelea. Después de haber matado a TF. Sigue peleando Y en ETZ en bloque. Con Alistar por delante. Con Z por delante. Orianna pega completamente libre. A pesar de que aquí Orianna se come el gancho. Y por poco Rennington la mata. Pero es que el pick es demasiado malo. Cualquier otro campeón podría haber sacado la kill. Hasta la misma Camille. Excepto Rennington. Por tanto Orianna no muere. Terminan ganando el juego. Bien jugado por Y en ETZ. Bien jugado por Broxa. El MVP de Y en ETZ definitivamente. Cuarta partida y última del día. Esto está poniendo el juego en un punto interesante. Porque aquí ya hay tiebreakers. Esto dio ventanas para que pudiera potencialmente Y en ETZ. Tener una chance. Y está perfecto. Legacy perdió un ban. Se había buggeado este ban al inicio. No sé exactamente por qué perdieron este ban. No es tan terrible. Pero igual condiciona. O podría haber condicionado en realidad versus lo que fue. Porque en realidad no terminó pasando. Pero debiera haber ocurrido. Entonces. Primer baneo de Chen. Perfecto. Quieres jugar campeones que puedan pelear en top. Bien. Baneo de Azir. Quieres estar peleando en las teamfights. No quieres que te estén evitando. Porque quieres estar iniciando. Perfecto. Baneo de Zoe. No quieres ningún campeón que pegue gratuitamente. Y que tenga amenaza. Y que te puedan comer un pick-up. Porque estos campeones van a ser relativamente débiles. Bien. Legacy está marcando una identidad de quiero jugar por top. Está respondiendo Supermassive. Y está diciendo. Perfecto. No quiero campeones que puedan jugar a pick-ups. Y que puedan jugar en esta dinámica. Si me agarras a uno me lo revientas. No quiero campeones que me funcionen en esta dinámica. Quiero que veamos a las teamfights de mid y late. Quiero que juguemos en ese esquema. No te lo voy a dejar tan fácil. Ok. Legacy dice. Muy bien. No te preocupes. No quiero jugar Luzon en top. Claramente no lo estoy jugando. Voy a ir por Ornn. Y está bien. Ornn es un portero. Es muy diferente esto. Los bans del pick. Pero el pick está súper bien. ¿Qué va a jugarle ahora? ¿Con qué va a responderle ahora Supermassive? Solo le puede jugar Gunplank. Solo le puede jugar Gunplank. Gunplank está bien. Pero eventualmente deciden trolear con esto. Le dan demasiado Wugong a Armut. Está Supermassive muy ciego. Con creer que el campeón vale más de lo que realmente funciona. Esto es un stat checker. Esto es potencialmente un stat checker. Teniendo la dinámica de Lilia. Lilia ahora no va a hacer absolutamente nada con Ornn. Pero no hay nada que le pueda realmente penalizar el frente. Si Nida salta va a jugar en el rango de Lilia. Si Wugong salta va a jugar en el rango de Lilia. Lilia va a meter un montón de daño. Legacy continúa con Zed. Lo cual está bien. Porque esto hace ahora una tremenda línea frontal. Con Ornn y con Zed. Donde no puede iniciar Supermassive. Donde no se puede tirar Wugong. Donde no se puede tirar Nida. Porque no pueden pasar por encima de ellos. Lo que significa que ahora cualquier otro Carly que puedan escoger. Puede ser un Hiper Carly. Y eventualmente van a ganar. Aún así. Supermassive sigue jugando en la misma dinámica. Bueno vamos a ser flexibles. Vamos a jugar aquí en estas peleas. A soportear etcétera etcétera. Van con Lulu. Está bien. Está bien. Pero no consigue nada. No aporta nada realmente. Así que no consigue mucho. Terminan quitando Thresh y Bardo. Porque sabe que son los campeones que desde aquí. Podrían hacerles un Hard Engage a ellos. Van a potenciar a Lorne. Van a potenciar al Zed. Así que está bien. Es la decisión correcta. El Thresh la verdad es que no se justifica. No hace absolutamente nada. La Gatelyn es una buena opción. Porque sabes que ahora este equipo puede buscar la Indominance. Tú quieres escalar eventualmente. Lilia va a poder meter la presión. Pero no puede hacerlo sola. Tú quieres ir a Teamfight. Es lo que estás diciendo con tus picks. Quieres un carry de Elite. Quieres responder con algo a la presión. Donde no sabes que es lo que te van a sacar en mid. No sabes dónde va a ir la Lulu. Eventualmente vas a tener que cambiar los picks. Y cambiar las líneas. Quieres algo flexible. Por tanto. Es real. Está bien para Elite. No es el mejor campeón. Hay muchas opciones de respuesta. La misma H responde súper bien. No quiere jugar Senna supermassive. Así que ese pick no está en opción. Senna era una buena dinámica en este sentido. Pero estos dos campeones no tienen el mayor DPS. Así que quieres un campeón que pueda pegar un poquito más. Hay mejores opciones que es real. Tienes opciones como Jinx. Tienes opciones como Kog'Maw. Que van a pegar en mucho más rango que el equipo enemigo. Porque quieres hiper carries acá. Que tengan mucho rango. No solamente algo safe. Es real funciona. Pero hay muchas mejores opciones en esto. Twitch claramente no es parte de esa ecuación. Eventualmente deciden cerrar con Karma por Lulu. Y está bien. Karma es un pick flexible. Tienes este flex. Esto está perfecto. Pero tienes que escoger bien la asignación de líneas. Y esto es fundamental. Tienes que saber dónde sacas el máximo de potencial de ese campeón en ese rol. En esa línea. Donde ese campeón puede hacer su rol de la mejor forma posible. Donde ese campeón puede llegar a lo que quiere llegar a hacer en las team fights que estás planteando. De la mejor forma posible. ¿Ok? Eventualmente. Te lo asegura mucho. Para Legacy Supermassive. Porque Supermassive saca a Felios. Y a Felios. No. A Felios de cierta forma está en la temática de este equipo. Pero no hace absolutamente nada contra el equipo enemigo. A Felios está chocando contra un muro. Y es porque se está mirando el ombligo y no está viendo lo que hay al frente. ¿Quién le va a iniciar de cara a Felios? ¿Quién va a permitir los 200 años? Nadie. Absolutamente nadie. Porque Legacy no quiere pelear de cara. No quiere. Te va a iniciar con 40 kilómetros de distancia. Te va a pokear. Te va a jarrasear. No quiere pelear de cara. A Felios aquí es completamente inútil. Esto debiera haber sido H. Esto debiera haber sido H. H debiera haber sido. Y eventualmente cierran con Nautilus. Nautilus para que pueda funcionar tiene que ir a mid. Y ahora Lulu tiene que ir a support. Ahora Nautilus arranca potencialmente del set support. Puede meterle un poquito de presión a Karma. La verdad es que siguen siendo débiles en este aspecto. Porque Nautilus quiere iniciar. Nautilus quiere pelear con Wukong. Nautilus quiere pelear con A Felios. Puede querer pelear con Lilia. Pero Lulu no hace absolutamente nada. Y todo este equipo es mucho más fuerte. Porque no está mirando al frente Super Maxim. No se está dando cuenta que esta composición es infinitamente superior. Luego esta opción de flex. Hace que para Legacy sea súper fácil leer lo que hay al frente. Darse cuenta que este Nautilus está prácticamente obligado a ir a bot. Eso hace que Zed sea support. Eso hace que Karma sea mid. Karma va a tener más presión que Lulu. ¿Vale? Zed va a tener más presión que Nautilus. Vas a denegar las líneas. No necesitas ahora que Zed se fidee en Lilia. No lo necesitas. No necesitas que sea tu mayor daño. Necesitas que eventualmente el Ezreal pueda carrear. Porque esto va a llegar bien. Esto va a llegar bien. No necesitas el Zed con Turbo Daño. Trinity que esté matando Blade of the Ruin King. Trinity porque no está dueleando. No lo necesitas. No hay nadie. Absolutamente nadie en el equipo enemigo que amenace a Ezreal. Ezreal va a ser tu carry. Todos pueden jugar con utilidad para Ezreal. Y Lilia va a estar pegando igual. Lilia va a estar pegando igual. De manera que no hay absolutamente ninguna necesidad. De que Zed quede en mid. Y que estén jugando en este tándem. En especial porque van a jugar contra Lulu en mid. No hay necesidad. Nunca van a poder matar a Lulu en mid. Nunca van a matar a Lulu en un Asylum. Por tanto ahora no hay ningún valor de enviar al Zed a mid. Esto es algo que debiera haber leído Legacy. Lamentablemente no lo hace. Termina enviando el Zed a mid. Termina enviando la Karma bot. No consiguen demasiado. Aún así. Podrían haber sacado más ventajas. Eso permite que por lo mismo Supermassive pueda tener el control con la presión de mid. Con el control de bot. Supermassive puede rotar. Legacy responde en este sentido. No debiera tomar esta pelea de nuevo Supermassive. Su compo quiere ir medianamente hacia adelante. Pero no es exactamente buena. Eso no les permite tomar las mejores peleas. Eso hace que eventualmente Legacy. A pesar de que no tomó las mejores decisiones para asignar las líneas de sus flexibles. Como Karma y Zed. Es que mira Zed. Corre solo todo el día y no hace nada. Vale ahora mete un doble stun. Pero es que no hace nada. Nada. Está soleando ahí a Lulu. Pegándole y no hace nada. Mientras tanto Wukong se está tratando de jugar la vida. Está trazando a hacer lo posible. Zed zonea. Pero es que no hace absolutamente nada. No hace absolutamente nada. No mate a nadie. Tipo aquí no se muere porque Karma lo suportea. No se muere porque Lulu no es el mejor campeón en mid. Porque no tiene tanto daño. Pero es que no hace nada más que no morir. No hace nada más que no morir. No es buena opción aquí en mid. Podría Legacy haber tenido un draft mucho más potente. Oh mira agarró a Nautilus. Ok. Ok. Nautilus aquí paniquea un poco. Tira más la Q. Podría haber salido. Ok. Aún así el draft de Legacy es más potente que el de Super Massive. Super Massive consigue todavía tener el control de los neutrales. Fuerza el juego alrededor de Soul Point. Esta era una pelea potencialmente buena alrededor de Super Massive. Pero empiezan a gastar demasiado mana de forma innecesaria. Y eso condiciona que finalmente la pelea estalla. Wukong no alcanza a ir base porque se demora mucho. Super Massive queda completamente sin mana. Ahora no puede pelear. Lulu solo tiene mana para una última R. Wukong no alcanza a caer. Si Wukong te pega en este lugar gana la pelea. Lamentablemente Super Massive paniquea. Juega mal con la gestión del mana. Eso hace que gasten todos los recursos. Wukong no alcanza a ganar esto. Wukong podría haber ganado esta pelea. Podría haber ganado esta pelea solo. Bueno, lamentablemente queda completamente solo. Aún así se lleva una doble kill. No es suficiente. Mueren sus carries. Intenta ir por la tercera. No recuerdo si alcanza a matar a Karma. Creo que no. Ya, si alcanza a matarla. Zafa. Podría haber intentado seguir peleando contra Orn. Pero no le convenía mucho porque estaba contra los dos tanques. Ok. Pero podría haber ganado esa pelea Super Massive si la planteaba mejor. Paniquea un poquito la verdad. Pero podría haberlo hecho. Así que nada. Legacy sigue metiendo un montón de presión. Tiene a pesar de todo el control de la partida. Eventualmente ese drag debiera haber sido un drag de Legacy. Que termina sacando bien Super Massive. Legacy está aprovechando que su compo es más robusta. Que tiene más coherencia que la compo de Super Massive. Para poder tener el control o tomar el control de la partida. A pesar de que no están jugando de una manera muy limpia. A pesar de que eventualmente están capitalizando más el error de campeones que están muy aislados. Como Nautilus. Como Aphelios que no hacen absolutamente nada por su equipo. Si eso hubiera sido un hiper carry. Si estamos hablando de un hiper carry aquí. Que pueda funcionar en esa dinámica. Como H. Que pueda haber metido presión. Esta compo era mucho más pareja. Porque ahora el power spike de la teamfight de Super Massive era más potente. Ahora llegaba antes y podían forzar. Pero aquí están llegando un punto en donde son bastante inútiles. En donde no pueden hacer absolutamente nada. Legacy les puede ir de cara. Les puede corretear. Y les puede pillar igual. Y la única forma que ellos tienen de defenderse es pelear de vuelta. Pero no es lo que quieren hacer. No es lo que quieren hacer. Porque el ir de cara de Legacy no es daidear a Acerius. Es simplemente perderse detrás de Orn. Mira como está parado Legacy. Vale. Nautilus corta a Orn. Pero da lo mismo. Da lo mismo que no levante a todo el mundo. Z aquí gana un montón de tiempo. Pero está completamente solo. Pero realmente aquí se manda la W de la vida. Pero no es tan buena. Wukong intenta hacer lo posible. Pega igual bastante. Pero no tiene un equipo que le pueda apañar. Que le pueda acompañar. Que pueda pelear junto con él. De nuevo. Calidad de draft. Marcan el juego. Nada que hacer. Mejor composición. Más coherencia. M mayor identidad. Está más claro el estilo de juego de Legacy. A pesar de que hay errores. A pesar de que podría haber sido mejor. En términos de juego. Bastante. Bastante parejo. Tipo ambos. Equipos hacen lo que podrían hacer con los campeones. Por eso es que el draft es tan claro. El draft condiciona lo que puedes hacer. Ups. Legacy puede hacer esto. Super Massive puede hacer esto. Ya está. Si Super Massive juega súper súper bien. Puede hacer esto. Si Legacy juega mal. Puede hacer esto. Aún así gana Legacy. Si Legacy juega súper bien. Estompe el juego. Al juego fue parejo. Fue. Bien. No hay nada espectacular en la partida. Es un juego lento. Es un juego de escalar. Es un juego de los dragones. De peleas random de Arama Ki. Donde no pasa absolutamente nada. No hay varón. No hay Drake. No hay torretas. Están pegando los Minions en mid. No hay ningún sentido de que Super Massive tome esta pelea. Por lo demás. Es real se tira hacia adelante a buscar la kill. En Afelio se termina muriendo. No hay ningún motivo por el que un es real con 13 kills. Empieza a intercambiar kill por kill. Absolutamente ninguno. No pasa. En ningún lugar del mundo. Debiera ocurrir. Que un es real que tiene 13 kills. Intercambie kill por kill. Cuando puede ganar. Se para detrás de Orn y mata a todo el mundo. Mata a todo el mundo. Pero en cambio. Se relaja mucho Legacy. Se da cuenta que ya el juego está acabado. Cometen este tipo de errores. Otra vez. No es terrible. Pero sigue siendo una mala decisión. Sigue siendo una mala jugada. Hace que el juego sea más parejo. Hace que el juego entre en un peligroso más 50-50. Porque le está dando oportunidades a Super Massive. De poder hacer algo. A pesar de que. Las opciones que realmente tiene son muy restringidas. De nuevo. Diferencia de compo igual. Otra vez. Legacy tomó una mejor pelea. Dentro de los errores. Dentro de todo. Y sigue ganando. Así que nada que decir. Wukong intentando hacer lo posible. Otra vez. No es un mal pick. No es un Renekton. Claramente. En donde hay composiciones que no tienen ningún sentido. Pero no es un buen pick. Raiz empieza a perseguir la kill. Lo cual está bien. Es tratar de cortar el back. Mientras su equipo gana. Es la decisión correcta. Pero como va por la kill. La kill. La kill. La kill. Se lo termina soleando una Lulu. Y de nuevo. Aquí estamos hablando. Que es un Ezreal. Con 15 kills. Que lo mata una Lulu. Y de nuevo el que sea a mid. Es que lo mata a Lulu. Y Lulu va 1-3. Y tiene ítem de support. Y tú tienes 15 kills. Y eso es porque estás obsesionado. Que quieres sacar la kill. Y esas son cosas que podrían doler. Podrían penalizar. Nada. Legacy mejor equipo. Eventualmente igual. No mucho más que decir al respecto. Mejor draft. De nuevo. Los drafts son súper importantes. Porque condicionan mucho. Partida. Demad Lions. Contra INTZ. Estamos jugando. La primera. El primer tiebreak. El que pierde aquí. Se va para la casa. Se le acaba el mundial. Adiós sin. Así que ambos equipos. Tienen que salir con todo. Eventualmente. INTZ. Va a querer jugar a las TF. Es lo que ha hecho mejor. Probablemente. Mad Lions. Pueda jugar más agresivo. Es lo que se espera. Eventualmente. Mad Lions. Respeta. Los baneos de nuevo. De INTZ. Saben que estos campeones. Les van a pegar fuerte. En las teamfights. Saben que Orn. Está atajando un montón. Lo que ellos quieren hacer. Ellos quieren forzar un poco más. Lo cual está perfecto. Responde la misma dinámica. INTZ. Ok. Voy a quitar a Kali. Voy a quitar Chen. Voy a quitar Rennington. Quiero tener la posibilidad. De seguir jugando. Con la Camille. Que he sacado antes. De poder jugar un poquito más agresivo. En las teamfights. De proponer más. Perfecto. Mad Lions. Dice ok. Voy a tomar Oriano. Oriano. No está del todo mal. Porque más o menos. Puedes predecir. Lo que aquí va a ocurrir. Pero lo único que no tiene que hacer ahora. Eventualmente. YNTZ. Es tomar. Camille. No lo necesita. Puede tomar campeones. Con mayor rango que Oriana. Puede obligar a que Oriana. Ahora busque. Algún tipo de Wombo Combo. Con Hecarim. Y similar. Pueden todavía. Seguir jugando alrededor de Graves. Quitean. Bailan. Atajan al Hecarim. Atajan el combo con un tanque. Todavía tienen opciones. Como Sion. Y similares. Simplemente un campeón. Que se para ahí adelante. Que aguante. Que les permita jugar en esa dinámica. Y ellos pueden seguir escalando. Y con mayor rango. Pueden ganar. Oriana condiciona mucho el Raph. Por eso es que. No debiera ser un buen B1. En este caso. No es una buena apertura. Independientemente. Que la pueda flexear o no. Porque Oriana solo funciona. Como respuesta. En ese sentido. A un potencial flex. O a un potencial power pick. Con Kaylin. No es otra cosa. Porque responde bien en bot. No en todos los matchups. Tampoco. Está bien. Pero no en todos. Así que bien. Y en este Z. Responde entonces. Con Senna. Y con Z. Lo cual está perfecto. Z puede ser. Flexible. En jungla. Y en support. Senna. Puede adaptarse. A lo que pasa en línea. Fasting. No es algo que se esté jugando. Así que eventualmente. Senna. Simplemente va a ser el carry. Ahora esto pone. A H. Fuera de la ecuación. Porque H. No va a tener el mismo DPS. Ese que Senna eventualmente en late. Y esto va a poder arrancar. Del equipo de Mad Lions. Mad Lions lo entiende. Decide ir con Ezreal. Tener otro carry de late. Decide ir con Grace. Lo cual es la decisión correcta. Ahora eventualmente. Está forzando. A que como ellos. Tienen formas de desenganchar. El enganche. El enganche lo tenga que estar tomando. Y en ETC. Y en ETC. Aquí decide salir con un poquito más de huevos. Ir a buscar la pelea. Ir a buscar la partida. Toman igual la Camille. No le importa nada. No es la mejor opción. Podrían haberse adaptado. Pero vale. Me gusta. Lo que pasa es que Camille. Va en una lógica distinta. De lo que quiere en Z y Senna. Y eso no es bueno. Wukong con Senna está bien. Porque el rango en donde quiere pelear Wukong. Es súper cercano a su equipo. Wukong quiere estar en un 5v5. Camille no quiere estar en un 5v5. 1v1 matando gente. 2v2 matando gente. Con su Lili al costado. O con su Evelyn al costado. Quiere estar en el 3v3 máximo. Por si llega y se suma al support. Ahí es donde quiere estar. No quiere estar en la TF. Por eso es que Camille con la Senna. Que está en la TF. No quieren ir juntos. No van de la mano. No se entienden. Así que nada. Hay opciones de que ahora. Pueda penalizar muy fuertemente Supermassive. Yendo a teamfight con esto. Y aún así denegando a la Camille. Porque la Camille está. Esto va a teamfight. Esto va a teamfight. Y Camille nadie sabe lo que hace. Ni ella sabe lo que hace. Así que vale. Dos baneos fuera. No eran necesarios. Eventualmente Madlion se entiende. Que puede querer venir a buscar. Y en el 3z. Algo mucho más agresivo. El Alistar no debiera ser realmente un problema. Pero lo ha sido. Así que van por la opción segura. Pero es un error de baneo. Porque debieran ser capaces de jugar bien. Leblanc podría ser realmente una amenaza. Porque Leblanc con Camille. Se entiende muy bien en los costados. Este es un equipo que quiere hacer 5v5. No quiere estar parado así. O eventualmente así. Con el jungla. Siendo un más uno en el costado. Para cada uno de ellos. Ellos contra Leblanc mueren. Ellos contra Camille mueren. Estos campeones no quieren estar forzando esas peleas tempranas. Tienen que tratar de retrasar el posible power spike. De INTZ. Es una decisión correcta. A pesar de que no es la mejor. Luego. INTZ dice. Perfecto. No importará Camille. Ahora tomo tu Orianna. Tomo tu Ezreal. Y te levanto un campeón que va a ir a Teamfight. Que no me puedes enganchar. Con mucho más rango. Tienes aquí a tus cardies. Kog'Maw tiene más rango que todo el resto de tu equipo. Kog'Maw tiene más rango. Más rango. Y más rango. No hay nada que pueda hacer en estos momentos Mad Lions. Para pillar a Kog'Maw. Kog'Maw. Es el amo de este juego. Luego tiene una escena que le puede aportar. Luego tiene un set. Que suponte que él es real flasheada para adelante. No le pueden hacer absolutamente nada. Absolutamente nada. Esto es clave. Y esto es algo que INTZ hace muy bien. Muy bien para encontrar picks clave en el meta. En relación con lo que puede haber al frente. Luego. Responde Mad Lions. Con Wukong. Wukong la verdad es que no hace nada por su equipo. Wukong si puede combiar con Orianna. Va. Le tiran la bolita. Agarran a todo el mundo. Pero es que no tiene como entrar. Ahora a Wukong lo van a atajar. Eventualmente Wukong se va a encontrar con un set. Posiblemente. Se va a ir ultra countereado por la Camille. Wukong se va a ir ultra countereado. Va a ser un pequeño mono contra un enorme Camille. Que ahora le va a meter una patada en la cabeza. Y le va a doblar el cráneo. Que no puede hacer absolutamente nada. Es inútil. Ahora la Orianna no tiene combo. Aquí va a estar Ezreal. Aquí va a estar Orianna. Por aquí va a estar Graves. Orianna no tiene a quien pegarle. Porque aquí va a estar la R de Orianna. Y la pregunta es. ¿A quién le llega? A Camille no le va a llegar. Porque Camille se va a estar soleando a Wukong 24-7. A Zed no le va a llegar. Porque Zed no se va a estar tirando de cara contra estos campeones. Porque tiene un Kog. Que es otro boss aquí. Que Kog le está pegando a todos. Este es el rango de Kog. Kog tira R y la R de Kog llega hasta aquí. ¿Vale? Nadie puede frenar aquí a Kog. Luego está Senna. Que va a estar dando un poquito más de cobertura. Y Senna va a estar tratando de asistir a ambos. Y ahora viene el último pick. Zed queda bastante bien en support. Ahora necesitas un jungla que pueda ir en esta dinámica. Cualquier campeón que pueda seguir la mano potencialmente de Graves. Cualquier campeón que aquí. Como no hay nadie más fuerte que Zed. Porque finalmente Mad Lions va a ir con Leona. Y Leona está bien. Leona está en un spot en donde puede asistir un poquito a Wukong. Si es que hay un wombo combo con Orianna aquí. Pero eventualmente lo que va a hacer es simplemente atajar. Aunque habían muchas mejores opciones para frenar esto realmente. Ok. Leona como una especie de stat checker. Vale. Debieron haber jugado con algún enchanter support la verdad. Y condicionar a que INTZ tuviera que venir a buscar esto. Pero es que el pick de Kogumau es demasiado fuerte. Desproporciona mucho lo que intentaba hacer Mad Lions. Tira todos esos intentos por la borda. Finalmente INTZ dice. Bueno. No necesito más front que Zed. Ya está. Podrían haber jugado cualquier otra cosa aquí la verdad. Deciden ir por la opción segura. De vamos en caso de que vale. Me llegue tipo a enganchar con Leona. Y voy con Tamkench. Y Tamkench está perfecto. Tamkench le va a permitir a Senna tener control de su línea. Va a denegar al Ezreal. Va a denegar a la Leona. Va a ser agresivo. Ahora el lado inferior del mapa de INTZ es de ellos. Tienen el control de los Drake. Van a obligar a que Mad Lions les venga a iniciar. Van a llegar a Soul Point. Kogumau los va a matar a todos. Está perfecto. No hay chances de que Kogumau pueda morir ahora. Personalmente creo que aquí debieran haber sacado otra cosa como Kindred por ejemplo. Y ahora Kindred hace que Kogumau sea ultra, 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 ultra boss. Podrían haber mandado al Zed a Jungla. Zed va contra Graves. No va tan mal en ese aspecto en Jungla. Que es exactamente lo que hacen ahora. Pero potencian al Kogumau y le dan una Lulu. Y Lulu todavía va bien en este matchup contra Leona. Y ahora Kogumau es el super boss. Y tiene un doble support con Senna y con Lulu en bot. Podrían haber jugado Karma. Originalmente decían ir con Tamkench. Está bien. Está bien el Tamkench. Potencialmente esto deja así al Zed en un matchup no cómodo. Pero no es terrible tampoco. Porque otra vez Zed no tiene que iniciar. Zed no puede iniciar a Graves. Y no puede farmear más que Graves. Y da lo mismo. Da igual. Da igual. Camil por lo demás viene de paseo. Lo único que no tiene que hacer Camil. Es. Iniciar. Camil es un Renekta. Va a estar ahí. Es un stat checker. Ocupa el puesto. Es para que digan que INTC está jugando con 5 campeones. Y no con 4. Pero es todo lo que va a pasar. No tiene que hacer nada. Si Camil se tira. Ahora se abren un montón de ventanas. En donde Kogumau pierde rango. Porque tiene que jugar cerca del rango melee de Camil. Esto es un muy buen ganqueo. Esto por lo demás. Es una jugada muy preparada por parte de INTC. Estamos en minuto 10 de partida. Esto ya avanzó el juego bastante más. El early fue bastante lento. Zed está estompeando al Graves por lo demás. Kogumau está bastante bien. Porque sufrió los primeros minutos contra Ariana. Y eso es lo que va a ocurrir. Senna está mal contra Israel. O bien. Dependiendo de cómo quieras ver el matchup. Si lo ves en función de Tamkench. Están mal. Si lo ves en lo que ha pasado en el juego. Que eventualmente han ido bailando un montón. Está ok. Si lo ves en el matchup. De que es real. Es más fuerte. Y que es real. Completa primero la gota. Y que Senna la completa tarde. Porque el primer ítem de Senna fue la pica. Y que eso hace que Orianna. Complete la gota primero. Y luego la complete Kogumau. Está ganando en estos momentos Mad Lions. Estas pequeñas ventanas. Hacen que Mad Lions esté ganando 1 o 2 minutos de juego. En donde este Seraph. Este Manamune van a hitear antes. Que. Van a hitear primero. Que esta Seraph. Y esta Manamune. Por tanto. Esta pelea la va a ganar Mad Lions. Y Mad Lions es un equipo que. Podría condicionar mejor el Erling. En función de lo que pueda denegar Graves. Pero Graves ahora se fue ultra ultra. Retrasado en la partida. Por lo que pasó en Erling. No encontró un buen patting. Chau se perdió un montón en la jungla. Chini no hizo nada en realidad. Pero estaba mejor. Tenía que farmear. Y farmear era suficiente. Porque ya hizo más que Chau. Wukong compra Tiamat. No puede comprar Tiamat en este matchup. Si está puchando. Esto es exactamente lo que va a pasar. Lo pillan guardiando. Lo vienen a buscar. No hay forma que pueda ganar este 1v2. Lo revientan. Muerto. Perfecto por parte de INTZ. INTZ en estos momentos. Se ve muy bien en la partida. Vale. Aquí está Leona. Chaine aquí. No tiene por qué gastar la W. La verdad. No era necesario. No era necesario. Podría haber esperado. A la R de Graves. Y aguantaba el extra burst de daño. Pero bueno. Mad Lions consigue Zafar con el Drake igual. Se lleva una kill de devolución de vuelta. Esto pone un poquito más a Chau en la pelea. Este dragón está bien. Y INTZ podría haber presionado más los dragones para forzar. Una presión en la partida más al gusto de ellos. Oriana intentando matar a Kog'Maw. De nuevo aquí Envy debiera haber flachado. Pero no tiene el flash todavía. Y cuando vi la partida no me quedaba claro. Intentó dochar y vale. No podía. También intentó salvarlo. Leona llegó con el Ignite. No pasa nada. Una pena. Pero da exactamente lo mismo. Karsis se queda completamente solo abajo. Porque el resto de su equipo rota simplemente para defender. Esto le da toda la experiencia y todo el oro. Ezreal está mejor que la Senna. Oriana completa antes el Cera figura de antes. Ezreal eventualmente va a completar antes la Manamune. Eso va a poner a Mad Lions en ventaja. A pesar de que no presionan necesariamente esa ventaja. Tai está bien en su matchup. Pero no ha abusado todo lo que podría haber abusado. Con los errores de Wukong eventualmente. Pero aquí estás con una Camille. Que tiene ya la Tiamat completa. Contra un Wukong que no tiene ni siquiera un ítem terminado. Oriana está tratando de sacar ventajas arriba. Intercambiando torretas. Esto está bien igual para YNTZ. Ahora pueden congelar la wave. Ahora pueden detener el juego en este espacio. Wukong no vuelve a farmear más en la partida. Da igual que pierdan este segundo dragón. A pesar de que este dragón es fuerte. En el caso de Mad Lions. Porque van a absorber un montón de presión. Y la itemización por parte de Mad Lions. Es de Ninja Stabi. Eventualmente Oriana K. Podría querer jugar con Ninja Stabi. Si es que se quiere tirar de cabeza. No es necesario. Estas botas de penetración mágica están bien. Porque nadie más va a llegar a ella. Así que este dragón es valioso. No vale tanto en la compo de YNTZ. Zed intenta tirar el combo entero. No alcanzan a matar a Ezreal. No es suficiente. De nuevo esto es lo que habíamos dicho. YNTZ no tiene una buena iniciación. Excepto por Camille. Pelea bastante mal YNTZ. Fuerza esta cosa que era muy innecesaria. Porque ahora viene el Drake. Ahora quiere pelear YNTZ. No en la anterior. Pero era de gratis. Un arame en medio. Aquí viene la jugada. Tratan de forzar. Se termina muriendo Chini. No tiene por qué iniciar la verdad. Tiene que dejar que Kog'Maw los mate a todos. Lamentablemente Kog'Maw no mete el máximo de daño que podría. Porque falla un montón de R's en esta pelea. Y eso hace que no meta todo el máximo de daño. Bien jugado aquí por Orome igual en términos de ganar daño. Pero es que mira no puede bajar a Kog'Maw. A pesar de que está bastante cerca. No puede bajar a Kog'Maw. Kog'Maw se lo termina soleando. A Tai se lanza debajo de la torre para sacar kills. Esto es dragón para YNTZ. Este es un dragón muy valioso. Porque agua más tierra. Era básicamente el juego que necesitaba Mad Lions. YNTZ está vivo en la partida. YNTZ está ganando el juego. YNTZ está activo. Tiene opciones. Mad Lions está complicado. Porque sus campeones no tienen tanta sinergia. Dependen del error de YNTZ. Y está cayendo. Aquí vuelve nuevamente. Error de YNTZ. YNTZ saca el Baron. Podrían haber forzado esta pelea. Y la podrían haber ganado. Si es que todos se paraban detrás del Wukong. Eventualmente sacrifican al Tamken. Dicen bueno tenemos el Baron. No hay para qué sacrificar el 50-50. Y qué carajo está haciendo Tai acá. ¿Por qué está tan adelantado? Completamente solo. Si sabe que lo que va a terminar ocurriendo. Es que cuando el equipo enemigo tiene Baron. Van a venir a frenar el que está solo. En el costado. Que va a tratar de forzar una presión dividida. Y lo vienen a buscar. Por parte de Mad Lions. Esto es jugada de libro. Es la respuesta correcta al Baron. Tiene el AGEA. Pero el AGEA no sirve absolutamente de nada. Ahora su equipo no está tirando la torreta. No está viendo dónde está Mad Lions todavía. Mad Lions dice bueno. Voy a perder solo una torreta tier 2 contra este Baron. Y es todo lo que va a pasar. Está bien. Es un buen intercambio. Acabo de salvarme. De que me abran la base. De que tengan una opción. De poder cerrarme la partida. Chini completamente solo. No tiene por qué buscar esta pelea. En la jungla. Fuera del control del equipo enemigo. En donde ahora todo su equipo tiene que comer un montón de daño. Porque tienen que caminar encima del equipo enemigo. Muy mala pelea por parte de ellos. Esto le regala el control del Dragon a Mad Lions. Y en TZ se le va el juego de la partida. Porque están intentando. Están intentando tryhardear por encima de sus posibilidades. Esto es un buen intercambio. Es una buena pelea. Chini nunca ultea. Porque debería haber ulteado a Leona de primera. Ahora debiera ganar tiempo. Kog'Maw aquí paniquea un poco. Porque no encuentra el target. Y le tiene mucho miedo a Kog'Maw. La verdad es que debiera haber peleado acá. Porque si peleaba Kog'Maw aquí. Podría haber ganado. Pero bueno. Mad Lions consigue recuperar el control de la partida. Por los errores de JNTZ. A pesar de que no es lo más limpio. Leona otra vez forzando. Wukong tratando de seguirla. Orianna tratando de convear. Vale. Le gastan absolutamente todo de Tamkench. Kog'Maw sigue pegando desde el otro lado del muro. Zed no hace absolutamente nada. Camille no hace absolutamente nada. Kog'Maw no puede seguir pegando tan libre. Porque queda un poquito mal parado alrededor del muro. Orianna consigue llegar muy de cara sobre escena. Bien jugado por Mad Lions. Porque está forzando. Está obligando al error de JNTZ. Pero es muy fácil que JNTZ caiga en este tipo de errores. Finalmente RL consigue buscar el 1v1 contra Kog'Maw. Y termina matándolo. Pero esto no debiera ocurrir. Porque ahí es donde debiera estar atajando Zed. Ahí es donde debiera estar atajando Tamkench. Así que nada. Mad Lions está encontrando un montón de ventanas de oportunidad. Sabía que podría haber ganado más tiempo todavía. En cambio decide ir a tratar de tryhardear la kill. Pero no va a poder matar a Graves. No con el dragón de agua. Los dos dragones de agua. Mira todo lo que se gila a Graves. No con el dragón de tierra. No lo va a poder bajar. Termina gastando Rgloch. No lo puede matar. No con Bea bien con el flash. La Camille de Tai requiere mucho trabajo. No es un buen pick. En él. Él no le saca todo el rendimiento. Todo el potencial al campeón. Así que nada. Bien jugado por Mad Lions. Abusando de los errores de JNTZ. Una pena por JNTZ. Porque podría haber ganado este juego. Si no hubiera intentado iniciar con tanta desesperación. O con tanta ansia. Llamémoslo así. Con tantas ganas. Y hubiera jugado más tranquilo. Kog'Maw podría haber ganado el juego solo. Así que una pena. Porque de nuevo. Ese factor emocional. Que es tan importante que se trabaje. Que se pueda hacer. Es algo que hay que reforzar en la escena. Lamentablemente JNTZ. Peca de inocente. No es suficiente. Para que puedan ganar la partida. Y quedan eliminados. Aún así. Un muy buen rendimiento. Por parte. De JNTZ. De lo que se vio de ellos. No puedo hablar del histórico. Porque no sé exactamente. En qué condición está. Este JNTZ. Versus. Otra. Kabum. Y otras. Instancias anteriores. Del mundial de Sebelol. Pero espero que. Este hate. Que hay actualmente. Contra Brasil. Este fanatismo. Geopolítico. Que existe actualmente. En la región. De LAN. El LA. Es mejor que Brasil. No tiene ningún sentido. Déjense de jodas. Por favor. No tiene lógica. Todo el mundo quiere ver buenos juegos. Una pena que haya perdido Brasil. Pero son un buen equipo. Hicieron bien su trabajo. Ojalá que haya. Algún tipo de backstage. De lo que vivieron en el mundial. De las cosas que tienen que mejorar. De lo que van a hacer el próximo año. Ojalá que no se desarmen. Ojalá que sigan trabajando en esta dinámica. Porque tienen una organización más fuerte. Tienen un staff más cohesionado. Se nota que van claramente por un objetivo. Tienen que levantar el nivel de los players. Hay trabajo pendiente en temas de micro. Hay problemas con la toma de decisión. Sí. Quizás tengan que cambiar parte del roster. O parte del staff. Pero claramente están haciendo bien el trabajo. Puedes ver que están haciendo bien el trabajo. Eso no lo puedes decir de todo el resto de los equipos del mundial. Así que no es tan justo el 0-4. No es tan correcto que fueron muy malos. Puedes ver ese desarrollo. Y eso no puedes verlo en equipos como el GD. No se ha visto por ejemplo. Si el 4 de China. Pero si lo puedes ver en una wildcard como Brasil. Y eso es bueno. Así que bien por Brasil. Ánimo al respecto. A seguir jugando. A seguir dándole con todo. Y finalmente. Tenemos la última partida del día. La partida de Liquid contra Legacy. Liquid claramente quiere ir a las teamfights. Esto ya no es sorpresa. Legacy quiere jugar en la misma dinámica. Esto va a ser un juego de farmear. De jugar relativamente seguro. No de agarrarnos a tantos palos. Así que no esperamos mucho de esta partida. En términos de emoción. Eventualmente nos va a sorprender. Ni dale Lilia y Zed. ¿Por qué Zed? Porque Liquid quiere tener opciones. De poder iniciar mucho mejor. La verdad es que van por primer pick de Graves. Y esto no tiene mucho sentido. Si es que vas a banear Zed. Porque Graves en Zed está súper bien. Podrías aquí haber aprovechado de banear Evelynn. Podrías aquí haber aprovechado de banear Lucian. Podrías aquí haber aprovechado de banear algún otro campeón. Que potencialmente de complicar. Eventualmente Legacy. Quita Zir. Quita Orianna. Quita Twitch. Principalmente Twitch va a ser un campeón. Que le van a banear bastante a Liquid. En los días que quedan. Porque creo que los equipos todavía no han tenido suficiente experiencia. No han podido entender. Y digerir todavía cómo jugar contra un campeón como Twitch. En términos de composiciones. Cómo draftear. Cómo adaptarte. Y les complica. Por tanto lo van a seguir quitando. Es la decisión correcta. Lo mismo para tu solo view. Si no te gusta el campeón. ¿Qué tienes al frente? Tipo. ¿Te molesta Katarina? ¿Te molesta Yasuo? ¿Te molesta Samira? Que sigue estando bien. ¿Te molesta Darius en top? ¿Te molesta Annie en mid? Si no pregúntenle a los challengers de las. Eventualmente. Si te complican estos campeones. Banealos. Banealos. Tee una fase de línea más cómoda. Llega mejor a lo que te esté pidiendo tu equipo. Juega alrededor de eso. Vas a tener una vida más cómoda. Tú vas a ser feliz. Tu equipo va a ser feliz. Vas a poder ganar el juego. Así que nada. Primer pick de Graves. Está bien. Está denegando bastante la opción del Hecarim. Hard Engage. Teamfight. Bolivar fuera. Etcétera. Etcétera. Zed podría haber quedado completamente disponible. Eso permite que la respuesta de Legacy sea también en esa dinámica Ornn y Kindred. Y esto está perfecto. Kindred está bastante bien en Graves. Kindred escala mejor que Graves. Los dos equipos quieren ir a Teamfight. Ahora claramente tú tienes el mejor portero del juego. Que es Ornn. Y ahora Graves va a tener que pelear contra Ornn. Y Graves contra Ornn no va a salir bien. Porque Ornn le va a pegar más daño de vuelta. Kindred va a estar feliz acá. Va a poder escalar free. Va a poder meter presión free. Está súper bien. Graves no tiene otra salida para escapar de este matchup. Este matchup potencialmente lo va a ganar Kindred. Luego Liquid responde con Chen y con Syndra. Chen está bien. Syndra está bien. Chen va a jugar aquí. No es el portero más fuerte. Pero vale. Algo ataja. Ahora puedes sacar un hipercarry. Ahora puedes jugar en esa dinámica. Eventualmente Syndra puede meter algo de presión. Va a pegar bastante gratis. De nuevo Ornn sigue absorbiendo todo esto. Está perfecto. El problema es que ahora Legacy va por Galio. Y Galio es un pick dudoso. ¿Y por qué es un pick dudoso? Porque no hay nadie aquí que tiene ese de cara. Galio es una respuesta a campeones que te quieren pegar de frente. Galio es una respuesta a campeones como Renek. Es una respuesta a campeones como Bolivar. Es una respuesta a campeones como Hecarin. Si el equipo oponente no quiere pelear en ese corto rango. Si el equipo oponente tiene más rango que tú. Galio no va a ser un buen pick. Y aquí no estamos hablando de que el equipo oponente está mal parado. Porque ya lo hemos visto en juegos anteriores. Estamos hablando de que el campeón versus el rango objetivo que tienen los campeones del equipo enemigo. Si no hacen un mal clic no va a darle el rango suficiente. Así que Galio no entra bien aquí. No termina de cerrar con su compo. Eventualmente Galio queda muy muy jugado a algo distinto de lo que quiere jugar su equipo. Su equipo quiere pegar seguro desde atrás y quiere tener opciones de pelear con más rango. Galio quiere que le agarren o él quiere pelear en poco rango y seguir a alguien. Ahora entonces se van a ir Kalista y Bardo. Bardo está en un spot muy malo aquí de van. Porque eventualmente esto es el pick que quiere estar sacando como R4 Legacy. Bardo es el campeón que compie a perfecto en esto. Es el campeón que les da ventaja. Es el campeón que quiere estar jugando. Así que esto es un gran error. Eventualmente Liquid entiende cuáles son los potenciales amenazas. Un campeón como Senna que haga que esto sea inmortal. Un campeón como Ezreal que tenga más rango de los potenciales Kadi que se puedan venir. Porque ahora H es el campeón que está potencialmente en disputa. Tipo estas son las cosas sobre todo con el baneo de Senna. H es el campeón que debiera venir acá. Eventualmente no lo toma Legacy. Y Liquid dice ok puedo jugar más agresivo. Me lo puedo permitir. Van por Jin y Jin no tiene absolutamente ningún sentido. Absolutamente ningún sentido. Jin en Chen pega mal. Jin en Syndra tiene menos rango. Jin en Graves es absolutamente inútil porque se va a comer la pantalla de humo. No hace absolutamente nada. 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 Jin está jugando por acá. Y no entiende que carajo está pasando. No sabe por qué está aquí en esta partida. Galio está junto con él y dice. No, no sé yo amigo. Tipo nosotros estamos esperando el tren de Camille. Nosotros estamos esperando al Kha'Zix. Nosotros estamos esperando al Jarvan. Nosotros estamos esperando a la Leona. Nosotros estamos esperando al Pyke. Estos son los campeones. Esta es la fiesta a la que me invitaron. A estos campeones los invitaron a esta fiesta. Y sus amiguitos no están. No llegan. No están. En vez de eso hay un montón de otros campeones. Que son en la teamfight gorda. Que están ahí en la fiesta bailando. Jijijajaki. Tututututurun. Tututututurun. Ahí están peleando. Y ellos dicen. Yo quiero participar de eso. Pero no puedo. No puedo. Porque el tiquete de entrada es tener rango. El tiquete de entrada es llegar a mid-late. El tiquete de entrada es tener un enorme DPS. En esas teamfights. Y yo ahí no pego. Es que yo supporteo al que quiera estar ahí. Yo lo acompaño. Yo soy un buen score de ese campeón. Vale. Y yo. No. Yo. Yo no estudié ahí. Yo no los conozco. Yo no soy de esa promoción. Los tipos no se entienden. No saben que están haciendo en la fiesta. No saben por qué los invitaron. No saben por qué los llamaron. Así que nada. Liquid dice. Bueno. Estos tipos están perdidos. Déjame que yo les marco el rumbo. Voy a ir con Caitlyn. Tengo opciones ahora de jugar mucho más agresivo temprano. Pero reconozco que el equipo enemigo puede querer jugar con mucho más rango que yo. Reconozco que el equipo enemigo podría querer sacar. Algo que le dé un poco más de movilidad y de injerencia a este tipo de campeones. Como una Karme y similares. Y dice. Te voy a cortar de Kar. No quiero que tú me puedas frenar a mí. No quiero que tú con Brown me cortes a la Syndra. Tú con Brown me cortes a la Caitlyn. La Caitlyn por lo demás está perfecta. Porque Caitlyn de nuevo entra en todos lados. Caitlyn siempre va a estar bien. Siempre va a estar bien. A no ser que hay un hard counter en ADC. Caitlyn siempre va a estar bien. Eso es el meta. Así que esta es la decisión correcta. Caitlyn le da un poquito más de movilidad. De versatilidad. Caitlyn y Syndra le dan más frescura a la compo de Team Liquid. Esto no es de jugar a 40 minutos. Esto es de jugar a 20. Esto es de jugar temprano. Esto es de presionar líneas. De ganar líneas. De meter presión. De vamos. Darle caña al juego. De moverlo. Eso lo hacen bien. Graves también quiere entrar en esa dinámica con Chen. Entonces esta es una compo de Team Fight. Que puede ser más activa. Que no es la compo de Super Late. Que está proponiendo Legacy. Que no es el troleo. Que está proponiendo Legacy. Y esto es más sólido. Esta composición de Liquid es sólida. Es estable. Funciona. Es coherente. ¿Es la mejor? No. ¿Es la mejor en Late? Claramente no. Pero es sólida. Funciona. La de Legacy se cae a pedazos. Ahora. Entra Rakan. Y es que Rakan va a otra fiesta. Rakan dice. Ah, pero amigos. Yo voy con ustedes. Y Rakan dice. Oye, yo igual puedo estar aquí. Sí. Me hallo aquí junto con Kindred. Pero yo soy de los que quieren jugar acá. Rakan quiere estar con los amiguitos del otro lado. Rakan ahí los quiere agarrar. Y dice. Uy, vengan con este Charm para mi equipo. Vengan que ahora los revientan a todos. Vengan que acá está la peña. Van a venir todos con su equipo. Y ahora los agarro. ¿A quién va a agarrar Rakan? A Brown. Se va a comer la Q en la cara. Rakan va a activar la R. Se va a comer la Q de Brown. Rakan va a flechar. Brown va a tirar la R. Y Rakan no va a llegar a nadie. No hay forma en que Rakan pueda llegar a esto. Solo Rakan llega a Chen. Y Chen le dice. Ok, amiguin. Agarrame. Agarrame. Sí, sí. Agarrame. No, no hay drama. Agarrame que mientras tanto te revientan la cabeza. Te revientan la cabeza. Y si me llegas a amenazar con algo. Tengo un amigo aquí que se llama Brown. Que me cubre. Y Brown va a cubrir el último hit de Jin. Y va a ser inútil Jin. Brown lo va a absorber. Brown es con su puerta. El que define la entrada de la fiesta aquí. Y Brown me está diciendo. Ustedes no tienen chances. Váyanse de acá. ¿Qué están haciendo en mi fiesta? Brown le está diciendo. You shall not pass. No van a pasar. Salir de aquí. De vuelta a la casa. Que es cuarentena. A tu casa. Es cuarentena. Es cuarentena. No hay fiesta. No se junten. Ustedes no están invitados. Por Dios. Esto es un muy buen ejemplo. De hecho. Esto es COVID teamfight. Tiene rango. Tiene rango. Tiene rango. Es que no quieren estar juntos. ¿Por qué ustedes quieren estar juntos? A esto no le ha llegado el memo de COVID-2020. Lo voy a llamar COVID-2020. Ustedes quieren pelear en poco rango. Ustedes quieren pelear temprano. Yo no. Yo te voy a ganar porque tengo más rango que tú. Pero no quiero pelear en tu fiesta. No estás invitado a esta. Y esta es la fiesta de los grandes. Así que nada. Liquid con un draft muy superior al de Legacy. Debiera ser un juego lento. Entre comillas. Por parte de Liquid. Igual. A pesar de que hay varios campeones que son de early. Y han intentado acelerar el juego. Pero no es una partida en donde se van a agarrar a palos en 20 minutos. Por lo demás. Broxa toma esta pelea. Es muy forzosa. Queda muy mal parado. Es una muy mala pelea por parte de Liquid. Eventualmente Kindred paniquea. Debiera haber ido por Broxa. Gastan el resto de recursos. El TP de Chen condiciona un poco esta pelea. Legacy tiene miedo. No quiere tomarla. Eventualmente podrían haberla forzado igual. Y esa pelea la ganaba Legacy junto con Kindred. Pero no se atreven. Deciden paniquear. Y eso le da la ventana de ventaja a Liquid. Responde Galio. No hace nada. Ya vieron. ¿A quién le va a pegar esa R de Galio? ¿A quién le va a pegar la R de Galio? Kindred por lo demás estaba peleando level 5 contra el mid de level 6. Es un suicidio en este ganqueo. Cae nuevamente el ganqueo de Liquid ahora. Se está enfestinando el Galio. Galio no puede hacer absolutamente nada. Es súper fácil para Syndra condicionarle la línea. Lo pueden ver aquí. No hay absolutamente nada que pueda hacer Galio en este matchup. Muy bien jugado por Jensen. Dando cátedra de LOL. Demostrando cómo se juega esto. Bien jugado aquí por parte de Tactical. Poniéndose por delante de Jhin. ¿Jhin es una respuesta a Katrin? Sí. Cuando está acompañado de la Leona. Cuando está acompañado de un equipo de juego temprano. Con Akali. Campeones en esa dinámica. Con Evelynn. Lucian. Etcétera. No aquí. Vale. Chen no puede ganar este matchup. Chen en top. No va bien contra el Orn. Pero de nuevo Chen va a darle un poquito más de versatilidad. De frescura a su compo. De poder forzar estas peleas. De que puedan ser súper agresivos en bot. De que sean más agresivos de lo necesario. De que abusen del rango de Katrin. Etcétera. Etcétera. Así que está bien. Tipo no tienes que ganarle a Orn para tener una buena compo. Da lo mismo. Puedes jugar fuera de Orn. Puedes potenciar tus otras líneas. Puedes potenciar mid. Puedes potenciar bot. Eso lo hace Chen perfectamente. Y entiende Liquid digamos que así es como tiene que jugar. Así que el hecho de que Chen haya gastado el primer TP. Perdiendo su línea. El hecho de que Chen tenga el mismo farm que Orn. Es porque está estompeando el juego. O sea. Chen en estos momentos es capaz de perder. A posta su línea. Y aún así ganar. ¿Por qué Galio la R? ¿Por qué es tan inútil la R de Galio? Broxa. Solo. Aquí Broxa no se muere porque Rakan es súper bueno. Se muere porque él está demasiado adelante. Se salva porque los picks de Legacy son muy malos. En cualquier otro caso. Cualquier otra compo mata a Broxa por estar ahí. Porque no tenía que estar ahí. En esta no van a matar a nadie. Porque sus campeones no sirven. Porque el equipo enemigo tiene más rango. Vean como Liquid está bailando. Bailando. Absolutamente bailando. En ambos costados. A Legacy. Y esa es la diferencia. Rango están todos bailando a la torre. La torre dice. Oye. Que ustedes no pueden estar aquí. Que ustedes son menores de 18. No pueden estar en esta fiesta. Hasta Váyanse. Y a Liquid le da igual. Le da igual. Porque ellos son mayores. Ellos son mayores. Ellos tienen el permiso. Ellos acaban de cumplir 18. Pueden estar aquí. Pueden hacer lo que quieran. Pueden hacer lo que quieran. En esta partida. Toman el control de los neutrales. Toman el control de las líneas. De hecho. Porque toman el control de las líneas. Pueden jugar para el lado inferior del mapa. Toman el control de los neutrales. Da igual lo que pase en top. Kindred no tiene verdaderos ganqueos. En ningún costado. No se puede poner por delante. A pesar de que estos dos campeones son súper fuertes. Quedan completamente solos. Porque ellos dicen. Oye. Vamos a jugar. A las teamfights. Oye. Pero es que estos son 5. Nosotros somos 2. Vamos a agarrarnos a palos. Ya. Pero es que somos 2. Al frente son 5. A matemáticas del cole amiguin. Vamos a perder esta pelea. Y es lo que pasa. Es lo que pasa. Pierden todas las peleas. Porque están en desventaja. Wow. Que buen flanqueo de Galio. Que buen flanqueo de Galio. Si amiguin. Que buen campeón que es Galio. En esta compa. Que no tiene sentido. Ronnington habría hecho exactamente lo mismo. Son picks que no están mal. Bueno. Aquí Jain se tira hacia adelante. Pero es que no tiene daño. No puede matar a Caitlyn. No puede. Porque está solo. Haciendo algo que no le corresponde. Está ebrio ahí. A las 4 de la madrugada. Intentando. Volver con la ex. No le va a resultar. No le va a resultar. Así que nada. Liquid le pasa por encima. A Legacy. Bien jugado por Liquid. Muy mal draft por parte de Legacy. A pesar de que. Tenía una cara. Un inicio. Súper bueno. Pero no supieron llevarlo a cabo. Liquid. Entendió mucho mejor. A lo que quiere jugar. Esa es la experiencia de un equipo. Que lleva todo el split. Jugando exactamente la misma dinámica. A pesar de que en términos de micro. Comete errores. A pesar de que Broxa se pierde mucho. Y se va demasiado adelante. A pesar de todo eso. Igual Broxa jugó bien este juego. En el global. Cometió errores. Pero jugó bastante sólido. Es digamos un miembro importante. Porque Liquid. Estompea esta partida. Y eso no se lo podemos denegar a Broxa. El problema de Broxa es que. Trollea. Casi lo mismo que trae Hardea. Y no todas son buenas. Entonces así como mata. Siete veces. También se muere siete veces. En otro juego. Pero dale. Viene en esta partida. Grave. Festinándose a todo el mundo. Liquid. Mejor equipo. Mejor draft. Nada que decir. Liquid. Clasifica automáticamente. Legacy. A. Elimination. Que tampoco se juega mucho. Ahora se juega la opción. Podría haber ganado la primera. Así que nada. Eso fue. Eh. El cuarto día. De los play-in. Ahora. Nos van quedando. Team Liquid. Clasificado. Nos queda. No recuerdo exactamente. Eh. Nos queda Legacy. Contra. Inetestad. Se fue eliminado. Mad Lions. Queda aquí. Y Legacy. Va a jugar. Contra el ganador. Entre R7. Y. Eh. PSG. No, no miento. Y el GD. Y el ganador. De. Mad Lions. Con. Eh. ¿Qué me falta aquí? Me falta uno. Eh. Super Massive. Ya. Ahí está. El ganador de Legacy. El de Super Massive. Con Mad Lions. Se va a enfrentar. A PSG. Y esto es lo que va a definir. Eventualmente. Eh. Quien pasa. El ganador de. Esta serie. Eh. Inetestad. Se fue eliminado. Y el ganador de. Esta serie. Van a clasificar. Liquid está. Unicorns of Love está. Ahora queda. R7. Que tiene una chance. De LGD. Y de jugar contra Legacy. Lo había dicho antes. R7. No tiene chances. De ganarle a Super Massive. Afortunadamente. R7. No juega contra Super Massive. Juega contra Legacy. Legacy. No es. Ya. El All Star. Porque han empezado a llegar sus players. Así que hay más chances. Legacy. Ya no es el All Star de Oceanía. Viene bajando el nivel. Aún así. Son un súper buen equipo. Son una región muy competitiva. Son súper fuertes. Pero R7. Viene creciendo. R7. Viene repuntando. R7. Viene levantando el trabajo. Eso hay que reconocerlo. Se equivocan. Se están mirando el ombligo. No están trastando bien. Han tenido mucha fortuna. Sí. Pero pueden corregir. Han aprendido. Draft del día 1. De R7. Fueron un desastre. Draft del día 4. De R7. Tuvieron errores. Eso es un gran avance. Es un gran avance. Se puede mejorar mucho más en poco tiempo. Por supuesto que se puede mejorar en mucho tiempo. Por favor. Denle Lilia a José de Odo. Denle Lilia a José de Odo. Y carrea. Carrea. No hay chance. No hay mundial. En que José de Odo no sea capaz de carrear con Lilia. No hay chance. Es demasiado buen jugador. Como para no ser capaz de hacerlo. No puede. Por tanto. ¿R7 tiene chances? Creo que R7. Tiene chances de clasificar. Si es que es capaz de ganarle el GD. Creo que genuinamente R7. Es capaz de clasificar. Si le gana a el GD. Porque luego tiene que vencer a Legacy. Y creo que esta serie. R7 es capaz de ganarla. 70% probabilidad de éxito para R7 contra Legacy. Dependiendo de lo que pueda hacer el GD en series. Esto es más dudoso. Hoy en día yo diría que es un 50-50. Porque no sé qué esperar. Ni de Legacy. Ni del draft de R7. Claramente esto sigue siendo algo así. Como un. Entre un 40-60. Y un 20-80. A favor de Legacy. O sea. Perdón. A favor del GD. Solamente por la calidad de los players. La experiencia en la región. Jugar. Estuvieron jugando todo el año VO3. Y esto es VO5. Pueden pasar muchas cosas en VO5. R7 no ha tenido tanta práctica. En las series. Y no son tan buenos en las series. A pesar de que épicamente. Se la dieron vuelta a All Night. Pero porque All Night trollió hard. Otra vez en los drafts. Los drafts van a definir mucho de esto. Malos drafts de RGD. Estamos aquí. Buenos drafts de R7. Estamos acá. Así que. Me gusta esto como se viene. Esperemos que. Eventualmente. Esto se venga interesante. 3 AM. Vamos a estar viendo día martes. Las partidas de R7. Así que vamos ahí. Sería todo por hoy. Si te gustan comentarios de este estilo. Ya lo sabes. Deja tus comentarios aquí abajo. En la caja de comentarios. Aprovecha de darle un like. Suscríbete al canal. Si quieres ver más contenido de este tipo. Compártelo con tus amigos. Fomentemos la discusión. Hagamos crecer la región. Hagamos subir el nivel. No solamente los cambios de los rankings. Van a mejorar esto. Lo podemos hacer entre todos. Hay mucho terreno por trabajar. Creo que R7 e INTC. Está mostrando un camino. No es quizás el más claro. Es. Es cabroso. Es. Está lleno de niebla. Está lleno de humo. Por favor. Está lleno de humo. Vamos aclarando cosas. Vamos limpiando esto. Vamos emparejando. Vamos allanando esto. Que se puede hacer bien. Podemos tener años competitivos mucho mejores. Si es que ahora empezamos a hacer el trabajo. Si es que ahora lo tomamos responsablemente. Y lo hacemos bien. Así que vale. Si te ha gustado esto. Gracias por comentar igual. Gracias por estar. Nos estaremos viendo. Chao.